Muy brevemente, ¿se escucha? ¿Sí? Agradecemos a Tiempos Modernos, en principio gracias Ricardo por darnos el lugar, como siempre. Agradecemos a los compañeros de Residiendo con Aguante, están transmitiendo esta charla por los canales, por Surtad TV y por los canales de Residiendo. Creemos que estamos llegando a muchos lugares del país. Y el conjunto de las organizaciones del Frente Paralelante... ...alcanza con ver los resultados electorales, para darse cuenta de la complejidad de nuestro territorio. Agradecemos la presencia de Federico Bernal. Bueno, muy inteligente polemista, es una de las cosas que me han gustado cuando estuve viéndote. No voy a enumerar la cantidad de libros, publicaciones, etcétera, etcétera. Títulos, tiene títulos que lo habilitan. Pero como no estamos hablando de medicina, no hace falta decir la matrícula. Pero sí, si me permiten leer unos párrafos que en el portal del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, que creo que presidís, ¿no? Señalan algunas cuestiones que me gustaron mucho. Habla de la Cruz del Sur, y dice que es una de las más ricas y hermosas constelaciones, repleta de estrellas y dueña del cúmulo más brillante y masivo de la galaxia conocida a la fecha. La energía que emana de esa zona interestelar es de la más potente jamás descubierta. Demostrar su verdadera riqueza es tarea de estas latitudes, de observadores de estas latitudes, pero no de cualquier observador. Nuestro observador deberá, ante todo, cortar la curiosidad por lo propio, la transgresión de no limitarse a calificaciones ni clasificaciones foráneas de lo autóctono, prepararse para desafiar poderosas fuerzas dominantes. Quien así actúe verá entonces, dicen en la presentación, que al apartar la mirada de las imponentes constelaciones parisinas, londinenses, neoyorquinas, la diminuta cruz deviene en inmenso emblema, norte de nuestra cultura y tradición. Es que este crucero austral, como a nuestra América profunda, los sudamericanos aún les debemos redescubrirlos y repensarlos, para así obrar con independencia de programas y tareas, con soluciones nuestras a prioridades ficadas por nosotros mismos. A los suramericanos, a los argentinos, nos han calificado y clasificado como diminutos, nimios, reducidos al unísono en cartografías estelar y terrestre por igual. Pero la realidad es bien distinta. No es que seamos pobres, sino que nos han empobrecido. No es que seamos congénitamente subdesarrollados, sino que nos han bloqueado, con imprescindible ayuda de locales, nuestro desarrollo. Y la buena noticia es que nuestra riqueza sigue intacta, oculta a los ojos sometidos, pero intacta al fin, como las reliquias de nuestra Cruz del Sur. Basta dejar de encandilarse por las luces foráneas y depender de la propia energía, de las propias capacidades e inteligencia para comenzar a analizar y comprender el universo, el mundo, la región, la nación y su pueblo con ojos y neuronas propias. Sabían más de nuestro cielo, nuestros antepasados que nosotros, y no necesitaban conocer cielos extraños para elaborar sus leyes, erigir sus templos, concebir su cultura y planificar sus políticas. Se impone un cambio porque el cambio de época se impone. Es época de dejar de creer para hacer, patear preconceptos, mapas, rankings foráneos y tableros. La energía incandescente del pueblo argentino y latinoamericano, pacífico, inteligente, patriota y revolucionario, brillará como nunca con su reivindicación. Esto es lo que quería utilizar para presentar a ustedes. Muchas gracias. Buenas, hola, 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 hola. Se escucha, ¿no? Si uso este voy a tener que estar así. Hola, 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 ahí se escucha, ¿no? Bueno, primero muchísimas gracias a los compañeros y las compañeras de Resistiendo con Aguante por este encuentro, por la organización de esta charla. Son tiempos maravillosos para el debate político y más cuando vemos y confirmamos todos los días que, como señalaba la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de que hay que tener confianza en lo sembrado, van pasando los días, se van sucediendo los días y esta administración conservadora, reaccionaria, yo hablo de administración y no de gobierno porque administran, el gobierno está muy arriba al norte. Entonces esta administración reaccionaria y conservadora, se va, el pueblo la va acorralando, pero también ellos mismos se van acorralando por presión y acorralamiento del pueblo argentino que después de 12 años demostró que el empoderamiento es un hecho concreto, que no es sólo de palabra, por eso lo que dijo la Presidenta, de tener confianza en lo sembrado. Se van sucediendo los días y vamos viendo cómo ese empoderamiento se va cristalizando en una acción, en una conciencia, por supuesto que queda mucho, que hay mucho para organizar y para actuar, pero yo tengo mucha confianza en lo que estos 12 años nos dejaron. Cuando lo escuchamos a Aranguren o a algunos de los actuales funcionarios, incluyendo al Presidente, esto de que se equivocan, entonces vuelven para atrás porque van recogiendo y van experimentando en función del transcurrir de los meses, van probando, hay algo que acá es clave desarmar de esa zoncera, porque estos tipos tienen muy en claro qué es lo que quieren hacer, tienen muy en claro cuáles son los objetivos, son eficientísimos actores y ejecutores a la hora de destrozar y destruir, porque los que hoy están en la Casa Rosada, en el Poder Ejecutivo, son exactamente los mismos, es un pool de los mismos personajes, las mismas escuelas de la década del 70, la década del 80, bueno, en realidad recogen la historia y la tradición de la oligarquía argentina de 1810 esta parte. Entonces que nos digan que no sabían lo que iban a hacer, no, en realidad lo que no sabían era el nivel de resistencia y el enfrentamiento del pueblo argentino, eso sí que no lo tenían en cuenta, por eso se echan para atrás, o vamos a creer que si no salíamos a manifestarnos, no estaban estos ruidazos, se iban a dar marcha atrás con el tarifazo, iban a seguir para adelante, iban a seguir para adelante. Entonces, bueno, un poco desde esta concepción de esperanza, de creer en nuestras propias capacidades, un poco lo que leía el compañero en relación a esa introducción que forma parte del manifiesto del observatorio que presido, algunos de los conceptos medulares que quiero transmitirles en la presentación de hoy. En primer lugar, ¿cuál es el argumento más trillado, que encuentran en todas partes en relación a la pesada herencia energética? ¿Cuál es el diagnóstico que suelen hacer y que han hecho durante 12 años? Sí, pero hay uno más, hay uno que lo engloba todo, que es el de crisis energética. Ellos dicen que heredaron una crisis energética. ¿Alguno de los que está acá coincide con esa afirmación? Bueno. Yo les voy a dar argumentos primero para refutar eso desde el punto de vista técnico, político, pero sobre todo una manera de enfocar la cuestión energética y que tiene que ver para mí con la mejor respuesta que se puede dar a ese concepto que es, en función de tu proyecto político, si es que debatimos con alguien que apoya al macrismo, todavía, o alguien que considera que el granero del mundo es el modelo de acumulación por excelencia. Bueno, ahora la fase superior del supermercado del mundo, como dijo el Presidente Macri. Maravillosa ambición de convertirnos en el supermercado del mundo. Entonces, la mejor respuesta creo que podemos dar para el tema energético como para cualquier otro tema. ¿Punciona? Es, desde tu punto de vista, puede ser que haya existido crisis energética en los últimos 12 años. Es decir, del punto de vista del señor Aranguren, del punto de vista de los famosos exsecretarios de Energía, vieron que ahora inclusive Aranguren se juntó con ellos, después vamos a repasar eso y nuestra explicación de por qué creemos que se juntó con estos señores. Bueno, desde el punto de vista entonces de Aranguren, del Presidente Macri, de la sociedad rural, de los exsecretarios de Energía, sí existió crisis energética en los últimos 12 años. Ahora, desde el punto de vista del interés popular de la seguridad jurídica del pueblo argentino, no existió. Esa diferencia, marcar esa diferencia es fundamental. Ahora, para marcar esa diferencia, primero lo que hay que hacer es, lo que tenemos que hacer, y que no hicimos en los últimos 12 años, es poder definir, definir una, valga la redundancia, definición de qué es la energía, para qué es la energía. Porque no ganaron en el debate cultural. Por eso es que el pueblo argentino, en las vastas mayorías de la clase media, apoyaba el incremento de tarifas, apoyaba la quita de subsidios. Cuando en realidad, la ley que preside el desarrollo en países como el nuestro, y sobre todo para una incorporación masiva y creciente de argentinos o de clases medias bajas, o sea, el ascenso social, la movilidad social ascendente, tiene que ver con una energía cada vez más barata, abundante y subsidiada. Cuando escuchamos, y al día de hoy se escucha, por ejemplo, en debates televisivos, de parte de nuestro propio sector, diciendo, bueno, pero las tarifas había que aumentarlas igual, de a poco, no sé si alguno coincide con esa visión. Bien. Si, al día de hoy, de parte de los propios, nos escuchamos decir, bueno, pero antes pagamos una tasa de café, la energía, pagamos una factura. Antes la energía era regalada y la derrochamos, por lo tanto, el incremento de tarifas había que hacerlo. Entonces, primera respuesta, si un gobierno nacional y popular quiere regalar la energía, la tiene que regalar, porque si considera que de esa manera se promueve el desarrollo científico, tecnológico, industrial y productivo, la energía la puede regalar. De hecho, las principales potencias hoy desarrolladas en el mundo, en algún momento de su historia, prácticamente regalaron la energía a sus pueblos y a su industria. La subsidiaron de la A a la Z. Y eso fue la ley que presidió el desarrollo industrial y el despegue capitalista de las naciones hoy desarrolladas e industrializadas. Ahora, si ustedes conocen a algún compañero, inclusive en el debate, que les dice, no, la tarifa había que subirla, la primera pregunta que hay que hacerles, pero bien con respeto, ¿eh? ¿Vos sos accionista de Norte y de Sur? Porque si sos accionista de Norte y de Sur, entiendo que justifiques un aumento, aunque sea mínimo, progresivo, gradual. Ahora, si no sos accionista de Norte y de Sur, o de Metrogas, Camusi, etcétera, o de alguna petrolera, entonces antes de decir eso como ciudadano, porque te vas a ver afectado, tomate el trabajo de estudiar las memorias, los balances, los estados contables de estas empresas, ver cuáles son los costos y cuál es la rentabilidad, antes de decir que se justificaba un incremento. ¿Se entiende? Bueno, vamos entonces con esto que yo les decía a la hora de hablar de energía o de estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos de los conceptos o diagnósticos que nos pueden tirar, es fundamental entender dónde uno está parado y que como en la física, la teoría de la relatividad, en la política también existe. Es lo que Néstor llamaba mi verdad relativa, porque depende del punto de vista del observador, dónde esté parado, esto es en física, y ahora se lo voy a mostrar como un ejemplo, de cómo se ven las cosas. Y depende del punto de vista de dónde nosotros nos paremos, desde qué proyecto político nos paremos, también cómo se ven las cosas, cómo se diagnostican las cosas, cómo se analizan y cómo se definen objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema energético? Para un proyecto político supermercado del mundo, y cuáles son los objetivos de un sistema energético para un proyecto político industrial, socialmente inclusivo, desarrollado científicamente y tecnológicamente. Entonces, esto es del patria en realidad, pero imagínense que esto que está acá somos todos nosotros. Para un observador, para cualquiera de nosotros, si nos ve, estamos todos quietos, no nos estamos moviendo, es correcto. Ahora, ¿qué pasa si el observador no se está mirando de la Luna? No se está viendo girar a la velocidad de la Tierra sobre su propio eje, 1.600 kilómetros por hora. Si ese observador se encuentra en otro planeta, nos va a ver girar a 1.600 kilómetros por hora, que es el... Esto me lo apretó mi hija de Laser Games. Nos va a ver... Ah, pero no funciona, bien. Se quedó sin batería, sin energía. Bien. Bueno. Nos va a ver girar a 1.600 kilómetros por hora, que es la velocidad de giro de la Tierra, y además a 107.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Y si ese observador estuviera... Este es el sistema solar que además gira, el sistema solar se desplaza, porque el Sol viaja a 700 y pico de miles de kilómetros por hora, y van todos los planetas girando a esa velocidad. Entonces, fíjense el despelote de lo que sería un observador que está fuera del sistema solar. ¿Qué quiero decir con todo este choclo? Que depende del punto de vista del observador si nosotros nos estamos moviendo o no. Por lo tanto, igualmente, depende del punto de vista del observador de qué proyecto político habla para decir si hubo... Para que nosotros en todo caso aceptemos o no que existió crisis energética entre 2003 y 2015, o cualquier otra cuestión vinculada a la economía, a la finanza, a la cultura, etcétera, etcétera. Cuando Kirchner en 2003 dice, el gas argentino... A ver, Kirchner hereda un país con 15 millones de argentinos sin acceso a gas por redes, con más de 7 provincias que tenían... Casi 10 provincias que tenían problemas en el transporte de gas. Entonces, Kirchner lo primero que pregunta al Ministerio de Planificación, donde dependía la Secretaría de Energía, estaba a cargo de un gran ministro, de Julio De Vido, le pregunta y le dice, ¿estamos sin gas? ¿No tenemos gas? ¿Como ahora nos quiere hacer creer a Anguren? ¿Falta gas en la Argentina? Y De Vido le dice, no, sobra gas. Lo que pasa es que va todo para Chile. Y de todo el gas que va a Chile, prácticamente en un 80% va a una empresa que se llama Metanex, que está al sur, en una de las últimas regiones patagónicas de Chile, lo procesa y lo exporta. Ahí va nuestro gas, hacia Asia, hacia Estados Unidos, Sudáfrica. Entonces, Néstor, ¿qué dice? Le voy a pedir a las empresas que la manguera, como decía Jauretchi, la vuelquen para adentro. Le voy a pedir a las empresas que dejen de exportar y que el gas argentino primero vaya para los argentinos. Entonces, cuando Néstor plantea eso, ahí, él lo plantea desde su proyecto político, que prioriza el bienestar y la calidad de vida del pueblo argentino, y no la calidad de vida y el bienestar de, no sé, los clientes o los mercados de donde nuestro gas terminaba yendo. Y entonces, viene el bombardeo de la Nación y Clarín, esto es 2003 a 2004, que culmina con este artículo. La crisis energética profundiza las heridas con Chile o Joaquín Morales Ola. ¿Y por qué escribía esto? Porque la crisis energética para el diario La Nación, es decir, para el House Organ de la oligarquía argentina, era, ¿cómo vamos a exportar? ¿Cómo vamos a no exportar gas natural? Si somos potencia cuando exportamos. ¿Qué es lo que están diciendo de alguna manera ahora? Perdimos la capacidad de exportar, nos convertimos en un país atrasado, subdesarrollado, porque no exportamos más gas natural o no exportamos más energía, como el formateado Facundo Moyano el otro día en Silvestre decía y criticaba. Pobrecito. Entonces, Néstor, lo que fue el primer presidente de la democracia en atreverse a plantear y pretender que nuestro recurso primero vaya para usufructo del propio pueblo. Y ahí fue cuando pusieron, instalaron esta zoncera de la crisis energética. Siempre desde nuestro proyecto político, desde el proyecto político, el granero del mundo, donde todo tiene que sobrar, porque mientras más sobra, más exporta, más excedente hay, más exporta, más pervive y sobrevive y se perpetúa en el poder la sociedad rural y el hockey club. Entonces, claro que existía crisis energética o comenzó a existir una crisis energética cuando Kirchner dijo el gas natural primero y el petróleo primero para los argentinos. De haberse prohibido la exportación de gas, perdón, de no haberse realizado la exportación de gas natural que comenzó a mediados de los 90, nos hubiésemos ahorrado casi 5 años de importaciones de GNL, del gas que viene en buques metaneros. Vieron que permanentemente están con esa cuestión de que las importaciones fueron en aumento, se importaba, se empezó a importar muchísimo más de lo que exportamos, nos dicen, nos quieren hacer creer que esa es la herencia kirchnerista, pero lo cierto es que si no se hubiese exportado el gas natural que se exportó desde mediados de la década del 90, hasta que Néstor pudo cerrar la llave en 2007, porque le costó, nos hubiésemos ahorrado 5 años de importación de gas por barcos y casi 3 años de importaciones de gas de Bolivia, casi 15 o 20 mil millones de dólares de importaciones menos. Entonces vamos a seguir pensando la cuestión energética desde la disyuntiva de proyectos políticos, desde los dos enfoques posibles, de las dos perspectivas posibles en la República Argentina. Esto yo se los doy como un aporte para poder inclusive entender muchas cosas que uno diría, pero estos son estúpidos, son imbéciles, nos tratan de imbéciles, nos tratan de estúpidos. No, porque piensan de esa manera. Recordemos cuando en 2010, con motivo de celebrarse el Bicentenario, Hugo Biolcati, el anterior presidente de la Sociedad Rural, dijo palabras casi textuales, refiriéndose a la celebración del Bicentenario de Mayo, en 1810 los argentinos debatíamos cosas muy importantes, ser españoles o ingleses. Y uno dice, pero ¿es estúpido? No, no se le cruzó por la cabeza cuando alguien le hizo eso, el discurso o el libreto, pensar en términos argentinos porque jamás pensaron en esos términos. Y de la misma manera debe entenderse la cuestión energética cuando por ejemplo acá hay dos onceras que la habrán leído. El mal que aqueja a la Argentina en la extensión sarmientina y achicar el Estado es agrandar la nación que forma parte de esa misma y esa la dijo Martínez de Hoz. Entonces, a mí me gusta pensar la Argentina en esos términos porque la cuestión nacional sigue resuelta. ¿Qué quiere decir? Que no está definido cuál de los dos proyectos políticos triunfó sobre el otro. Sí sucedió en Estados Unidos donde el norte industrial venció al sur esclavista trazado dependiente de Gran Bretaña semicolonial que quería en Estados Unidos semicolonial. En la Argentina todavía no se definió esa disputa. Por eso es que la mejor representación del país es tenemos la República del Río de la Plata el viejo anhelo mitrista se flamó en una constitución y en verde el país profundo y autóctono que tiene una bandera como vieron Australia con Inglaterra o Nueva Zelanda con Inglaterra está la banderita de Inglaterra encostadito arriba bueno la bandera argentina con el escudo de la ciudad capital de la capital federal me niego a decir ciudad autónoma de Buenos Aires la capital federal de todos los argentinos entonces la República del Río de la Plata así la piensa el diario de la Nación así la piensa Macri Prat-Gay Frigerio cuando Echeverria el presidente de la sociedad rural nos dice que no se puede comer lomo más allá de la General Paz es esto cuando la única economía regional que está prosperando y que va viento en popa es la pampa húmeda sojera y vacuna es eso y es eso ¿por qué? porque el resto del país tiene que ser patio trasero de esa república de ese poder concentrado en la región pampeana para que ese poder pueda subsistir y una minoría y unas 100 familias de privilegiados como decía el General Perón pueda someter a casi 41.999.999 compatriotas o más o menos por ahí es la única forma a través de ese poder económico que aún sigue inalterable entonces fíjense cuando el diario de la Nación critica las centrales vieron que critica bueno Macri de Aranguren el diario de la Nación hizo una campaña fenomenal contra las represas que están ahí ¿no? las represas sobre el río Santa Cruz pensaban estos términos pensaban estos términos de patio trasero de otro país o de un país subalterno a esa región pampeana esas represas que finalmente se van a construir pero casi con una con una caída de su potencia instalada del 26% que no es casualidad no es casualidad esta caída ¿por qué? porque la energía que iba las represas iban a generar energía para todo el país porque está interconectado gracias a los últimos 12 años después vamos a ver eso y además iba a generar lo que le sacaron de excedente para la Patagonia para que la Patagonia se pueda desarrollar pero producto del cuento de la cuestión ambiental de que los ríos en Santa Cruz no pueden romper su sinuosidad natural de que si se construyen las represas se va a las ovejitas no van a tener donde pastar y los restos arqueológicos no van a estar para los descendientes de Darwin para venir a investigar nuestros ancestros de dinosaurios etcétera con los mismos argumentos del diario de la nación a través de la viuda de Tompkins y la reunión que tuvo con Macri en diciembre hizo que todo esto estos 600 casi 500 megawatts adicionales se cayeran entonces ¿qué pasa? la Patagonia y Santa Cruz va a tener no va a tener excedente de energía todo lo va a tener que inyectar para la demanda a nivel nacional y si no le queda energía ¿eso qué significa? que si va a una empresa electrointensiva que son las que necesitamos para radicarse en Santa Cruz o en Chubut no va a tener la energía suficiente entonces ¿qué nos van a decir? no, esperemos el derrame que inviertan los privados para que esa empresa se instale y nosotros vamos y hemos demostrado a lo largo de la historia que es al revés no es desde el derrame es desde la irrigación como decía Martín Fierro el fuego para calentar sirve es bueno cuando viene de abajo nosotros irrigamos no derramamos es decir va al Estado invierte construye las represas hidroeléctricas que además nos iban a costar cero pesos se genera la se genera desarrollo se genera la fuente energética y entonces si van a venir las empresas y se van a querer instalar porque ya va a estar la energía excedente que le va a permitir funcionar a precios además competitivos exactamente exactamente para alimentar la Patagonia bueno eso eso forma parte de la herencia hidroeléctrica del plan quinquenal uno del primer plan quinquenal del segundo plan quinquenal y del plan trienal que fue el tercero del 73 al 75 de hecho de ahí salen las centrales nucleares de ahí sale yaciretá el chocón y otras tantas ¿qué dijo la nación cuando osamos osamos osó el kirchnerismo construir la central térmica carbón en río turbio dijo el país necesita más centrales eléctricas la pregunta es si tenía sentido ser una en río turbio solo para justificar la existencia de la mina piensan en estos términos ese es el patio trasero eso es otro país para ellos y es la única manera que se entiende semejante burrada ¿no? porque en realidad de esa de esa mina viven 5.000 familias y de la central térmica carbón en río turbio hoy hay 3.000 familias que no tienen que comer ¿por qué? en nombre del dióxido de carbono y de la contaminación ambiental ahora Estados Unidos tiene 400 centrales a carbón y nosotros no podemos tener una China va a construir cerca de 500 centrales a carbón en los próximos 5 años y nosotros no podemos construir una en nombre del dióxido de carbono y en nombre del dióxido de carbono hay 3.000 familias que se están muriendo de hambre porque tienen la central parada 400 centrales a carbón está construida podría tiene 2 turbinas hay una que ya está lista para entregar energía al sistema la tienen parada la tienen parada y después nos dicen que falta energía eléctrica ¿qué pasó también para interpretar la cuestión energética desde la cuestión nacional? ¿qué pasaba con Formosa? esto es 2003 y esas son las líneas de electricidad que penetraban en Formosa ¿qué pasaba en 2003 y cómo terminó y qué terminó sucediendo en 2015? la pesada herencia esto rojo que ven acá es una línea de extra alta tensión que permitió inyectar a Formosa electricidad en suficiente caudal o volumen para que todas esas la línea azul se extienda aún más esto es como el cuerpo humano ¿vieron? del corazón sale la horta está la horta la horta es la más la más caudalosa y gracias a ese caudal es que permite llegar más sangre a distintas partes del cuerpo sobre todo los miembros inferiores pero porque el caudal es grande si la horta fuera muy chiquitita tendríamos un cuerpo del tamaño de un duende bueno lo mismo con los países el sistema energético es el sistema cardiovascular de un país entonces a Formosa en 2003 no le llegaba una línea de alta tensión una horta por donde iba un gran caudal energético por lo tanto era imposible que Formosa se pueda desarrollar de hecho Formosa dependía del Paraguay eléctricamente si Paraguay tenía energía eléctrica a Formosa le llegaba electricidad en suficiente como para poder abastecer una demanda paupérrima porque Formosa había sido excluida era una de las provincias inviables entonces ahora que pasaba en Paraguay si Paraguay cuya generación básicamente viene de la hidroelectricidad tenían sequía o había problemas en Paraguay cerraban las líneas de electricidad y Formosa se cortaba la luz bueno eso se corrigió gracias a al sistema interconectado argentino a los más de 5.800 kilómetros que se construyeron de líneas de alta y extra alta tensión en los últimos 12 años que permitieron que llegue una horta eléctrica a Formosa de tal manera de que Formosa pueda extender su red eléctrica hacia la Formosa profunda entre ellos por ejemplo las comunidades aborígenes que ahora están protestando porque no pueden pagar el tarifazo y no piden volver a la leña piden piden tener energía eléctrica no piden los calefones solares ni los paneles solares piden electricidad como tenemos nosotros acá por suerte bueno acá simplemente cuando Néstor Conchildo el 28 de mayo fue a Formosa firmó el acta de reparación histórica como había hecho el general Perón que además no creo que sea casualidad que el general Perón fue la que creó la provincia de Formosa porque antes era un territorio nacional entonces fíjense qué parecido Perón crea la provincia de Formosa Néstor Kirchner la reincorpora a la República Argentina rompiendo ese esquema de mapas que yo le mostraba antes de países interpuestos el 28 de mayo tres días después de haber asumido y firma el acta de reparación histórica que entre otras cosas estaba la llegada de esta horta eléctrica a Formosa para que Formosa pueda incrementar su potencia y entonces su demanda qué pasó en Formosa en los últimos 12 años muchas de las industrias que se instalaban por ejemplo en Tucumán o en Córdoba empezaron a instalarse en Formosa porque había electricidad esa es la irrigación desde abajo primero nosotros creamos las condiciones para el desarrollo invirtiendo con el estado activo protagónico y estratégico y después ahí sí es cuando el desarrollo puede generarse desarrollo genuino y en función de una economía real hablando de antes le mencionaba a Perón y la creación de Formosa fíjense y tiene que ver con esta cuestión de los proyectos políticos digo proyectos políticos y no proyectos de país ¿por qué? porque ese mapa que les mostraba antes donde se ve la pampa húmeda ellos nos quieren hacer creer que ese modelo de acumulación es la República Argentina y sus 23 provincias y la verdad que cada vez que estos personajes se hacen del poder desde 1811 a esta parte el país lo reducen a un puñadito de provincias y excluyen al 99% de su población entonces dejemos de darles el beneplácito la ventaja de tildar de país a algo que nos reduce a dos provincias con mucha suerte eso no es un país al menos no es la República Argentina en todo caso será la República del Río de la Plata como Anelón Mitre Tejedor y Rivadavia pero por eso digo no hay acá una disyuntiva de proyectos de país antagónicos hay una disyuntiva de proyectos políticos uno de país el otro de cualquier cosa entonces en el proyecto político de país el único el general Perón en el 43 fíjense ahí los puntitos rojos esos eran los lugares donde se distribuía el gas no había gasoductos el gas por garrafa llegaba exclusivamente donde concentrado a esa región pampeana sobre todo a la ciudad puerto y a la provincia de Buenos Aires porque era la nefasta herencia que había heredado el general Perón y Perón rompió ese esquema de ese el embudo lo llamaba él que todo terminaba riquezas recursos inversiones planificación se quedaba concentrada ahí en la región pampeana entonces en el 49 fíjense cómo crece la distribución de gas por garrafa rompe ese esquema restringido a la pampa húmeda y en el 51 miren un caos ¿no? eso es lo que a eso le llaman por ahí obras faraónicas que después vino después porque el general Perón en el 49 empieza con la construcción del gasoducto más importante hasta entonces construido en el mundo el gasoducto que llevaba el gas desde la Patagonia y como somos tan tan buenos nosotros inclusive con la oligarquía iba a parar a la región pampeana a Buenos Aires pero ese gasoducto era el que después permitió porque Perón lo tenía lo tenía planificado para el segundo plan quinquenal y para el tercer plan quinquenal ese gasoducto después irradiara hacia el país profundo y autóctono claro que en el medio apareció la fusiladora entonces ese gasoducto con los 3.000 kilómetros más de 3.000 kilómetros de gasoducto que se construyeron entre 2003 y 2015 cuando todos los gasoductos que se construyeron en la década del 90 era para exportar nuestro gas pero los 3.000 gasoductos que se construyeron entre 2003 y 2015 era para llevar gas a los argentinos ¿creen que es casualidad con la construcción del gasoducto más importante construido con anterioridad que fue construido por el general Perón y a ese gasoducto que le a los 3.000 kilómetros de gasoductos que Néstor y Cristina construyeron hay que adicionarle los 4.144 kilómetros de gasoducto que empezaron a construirse desde 2011 esta parte el gasoducto del NEA no sé si lo escucharon hablar que es un gasoducto que va a permitir llevar gas natural a casi 4.5 provincias que no tienen acceso a gas por redes ¿qué es lo que quiere el macrismo con este gasoducto? ¿qué es lo que transmitió Aranguren y Frigerio? que con suerte ese gasoducto es el rojo se va a construir pero no se va a abrir ese es el troncal esa es la horta de gas no se va a diversificar luego y no van a llegar gasoductos más chiquititos para que el gas finalmente llegue a los hogares a las industrias lo van a mantener que es el plano original de Techín lo van a mantener en su tramo original pero el gas va a ir a parar a dónde a la pampa húmeda eso es lo que está proponiendo y es la primera de las propuestas intenciones del macrismo que se está encontrando con una resistencia fenomenal en provincias como Formosa y el Chaco donde hay un montón de industrias de pequeñas y medianas industrias y comercios sobre todo la guía en Chaco está jugando un rol muy importante diciéndole nosotros ya invertimos un montón en equipos en instalaciones edilicias para poder funcionar en base a ese gas si ustedes lo sacan no venimos a pique este es el gas que viene claro el gas que va a traer desde la Surduy que es el gasoducto que nos conecta con Bolivia ahora cuando ellos piensan en estos términos dicen no, primero el gas esto es un gasto superfluo el gasoducto con suerte va a ir a la región pampeana son estúpidos son negligentes o están pensando en términos de su proyecto político están pensando en términos de patio trasero y lo que importa de la pampa húmeda porque de ahí de la de la riqueza y que esa pampa húmeda florezca y prospere es de donde sacan sus recursos para someternos a todo entonces no son estúpidos no son negligentes no cometen errores piensan en función de su pertenencia de clase cosa que nosotros no hacemos entonces nos dicen uno de los argumentos que ustedes por ahí escucharon obras faraónicas ¿lo escucharon? este gasoducto de 4.000 y pico de kilómetros para que el gas le llegue a Chaco a Formosa son obras monumentales son obras faraónicas entonces una sugerencia un aporte para poder desarticular desarmar esas onceras si ustedes obras faraónicas primero ¿a qué les suena? al faraón egipto bueno ¿cómo? a las pirámides ¿cómo trascienden los pueblos y finalmente nosotros después de no sé cuántos miles de años sabemos de la existencia de las grandes civilizaciones en función sobre todo de lo que es la infraestructura la cultura la tradición y especialmente lo que más perdura y de hecho la cultura por ahí puede mantenerse y perdurar en infraestructuras sólidas grandes ¿no? que dan cuenta del nivel de ambición de riqueza y de orgullo de esas civilizaciones de esos pueblos son las grandes obras de infraestructura las que dan cuenta del nivel de desarrollo y hasta de emancipación si se quiere de una cierta civilización no son las obras chiquititas atrofiadas minúsculas entonces cuando nos hablan de obras monumentales tenemos que decir bueno bienvenida a las obras monumentales no queremos obras chiquititas que después no nos recuerde nadie que en el primer terremoto se nos venga pico o el primer tsunami no queremos obras de infraestructura al estilo de la civilización egipcia eso por un lado y por el otro nos han metido en la cabeza que la Argentina es muy chiquitita también geográficamente si ustedes trazan un triángulo entre Edimburgo Escocia ahí arriba Madrid en España y Milán en Italia y eso tiene una determinada superficie y lo extrapolan a la Argentina estamos en Iruya en Salta Chosmalal en Neuquén y Buenos Aires y Buenos Aires no somos un país chiquitito somos un país muy grande y necesitamos obras de infraestructura inmensas y más aún si queremos profundizar un proceso de integración regional necesitamos obras monumentales necesitamos obras grandes porque somos un país inmenso fíjense lo que es Europa al lado nuestro otro de los de los argumentos que van a escuchar por ahí lo escucharon el otro día por ahí no sé si lo tuvieron la oportunidad en el programa de C5N a Facundo Moyano hablar de el déficit energético como principal problema de esta crisis energética heredada ¿no? déficit comercial energético es decir como dijo Facundito exportábamos Néstor cuando recibió asumió éramos un país exportador teníamos una balanza comercial energética superhabitaria es decir porque exportábamos más de lo que importábamos eso nos permitía tener un excedente en dólares entonces primero y ahí es donde va donde voy con el tema de los proyectos políticos si nosotros pensamos desde nuestro proyecto político empezamos a razonar así lo primero que nos viene a la cabeza es momento pero en función de mi proyecto político ¿qué me importa si yo tengo un sistema energético deficitario? a mí lo que me importa es que cada vez más argentinos tengan energía y si cada vez más argentinos tienen energía como pasó en los últimos 12 años y en un contexto de tener una balanza comercial energética deficitaria ¿cuál es el problema? mi objetivo el objetivo de mi sistema energético es que cada vez más argentinos tengan mejor en su calidad de vida producto de una energía barata abundante que cada vez más industrias y comercios florezcan porque el costo de la energía es bien barata y hasta regalada si queremos y si tenemos déficit energético bueno el estado pondrá la guita que hay que poner para cubrir ese déficit a través de los subsidios por ejemplo pero de esa manera tenemos energía cada vez más abundante energía como motor del desarrollo y la industrialización y la mejora progresiva y sustantiva de la calidad de vida de la población que fue lo que pasó en los últimos 12 años el general Perón tuvo casi de los 10 años de entre su primer y segundo gobierno casi 7 años de déficit comercial energético pero el pueblo argentino nunca vivió tan bien y tan espectacularmente como en aquella década salvo esta última y 7 años de déficit comercial energético déficit comercial energético entonces es un indicador de la salud energética es el indicador de la salud energética de la Argentina que tengamos que seamos exportadores o importadores que tengamos una balanza comercial superhabitaria y deficitaria ese es el indicador de un sistema energético para y por el pueblo argentino ese puede ser el indicador para estos señores que están hoy en la Casa Rosada pero para un sistema energético que se propone todo lo que yo les decía antes se propone incluir a las 23 provincias y se propone mejorar la calidad de vida de la población ahora en Santiago del Estero estuve hace 3 semanas en un mes y medio o dos van a tener ya los 6 meses de casi 45 o 50 grados y no pueden usar el aire acondicionado está instalado en todas y cada uno de los prácticamente de los hogares de la provincia de Santiago del Estero gracias a la fiesta que nos dimos y no van a poder se van a asfixiar y se van a morir de calor como ocurría en otras épocas producto de que ahora no vivimos en una crisis energética sino que viene a solucionar la crisis energética por lo tanto los antigenios van a tener que recurrir al ventilador como vamos a ver antes porque dilapidamos la energía y porque pasamos a ser importadores pero ¿qué pasó con el consumo eléctrico per cápita? este es nuestro indicador fíjense cómo aumentó y cómo se posicionó en los últimos esto después siguió creciendo en la década de la fiesta del populismo maoísta chavista castrista etcétera de la monarquía del régimen del kirchnerato como dice Nelson Castro fíjense los argentinos el consumo eléctrico per cápita cómo estaba por encima de los de la década del 90 y la década del 80 esto es crisis energética para nuestro proyecto político o crisis energética para nuestro proyecto político cuando es es esto cada vez más argentinos recurriendo a la leña porque no pueden pagar el gas por garrafas o porque no les va a llegar el gas por redes o porque no pueden pagar la electricidad crisis energética cuando teníamos un consumo per cápita eléctrico que triplicaba el de la década del 90 o cuando se duplica la denuncia de robo de gas y alcanzan countries y fábricas como informó la Nación el 18 de julio de 2016 y fíjense qué lindo cómo cuentan lo que nos está pasando los fuertes incrementos de las tarifas de gas han desencadenado amparos judiciales y han llevado a que familias recurran más al suéter y a la frazada para abrigarse en casa qué lindo y a que los shopping centers obliguen a los compradores a dejarse el abrigo puesto mientras pasean por sus pasillos vivir del sol un sistema energético alternativo que suma más adeptos entonces no vienen con todo el cuento de la cuestión verde del cambio climático miren hay un yo les recomiendo que lo pongan en sus hogares para ahorrarse para ahorrarse pagar la tarifa eléctrica convencional más allá de tarifazo no olvídense comprense paneles solares y calienten con una especie de radares inmensos que acumulan la luz la energía del sol y ahí pueden calefaccionar ahora las recomendaciones son no cruces la mano por encima porque te la calcina en un segundo te la calcina en un segundo y cuando cocines cuando pongas una cacerola o algo para hervir el agua tenés que tener unos anteojos como los soldadores por la luz que te irradia que te puede dejar ciego eso está en los manuales de uso de estos sistemas que nos van a empezar a que ya nos están importando bueno por eso ahora lo vamos a analizar entonces el diario de la nación nos brinda el ejemplo de Karina López Vargas Karina López Vargas este claro tuvo muchos problemas con la boleta de luz y gas con los aumentos entonces edificó una casa que se alimenta en base al sol entonces su terraza en el barrio de flores tiene 6 paneles solares que se alimentan que alimentan el sistema eléctrico del hogar es una casa amplia con 5 habitaciones parque y pileta por lo tanto la demanda es alta por eso combina la energía de red con la que ella captura en la terraza tiene un calefón solar que le provee agua caliente incluso en días nublados y que le permitió reducir el consumo de gas en un 70% la última factura que le llegó no supera los 300 pesos dice el diario de la nación uno lee más abajo y encuentra que el calefoncito que tiene esta señora bueno puede cuesta 5.600 pesos perdón le permite ahorrar 5.600 pesos por año pero va a necesitar 5 años para amortizar los 27.000 pesos que le cuesta comprarlo diario de la nación el mismo artículo claro siempre que no se rompe y siempre que en 5 años no nos sigan aumentando ni devaluando ni saqueando el aumento de las tarifas impuso nuevos hábitos de consumo en edificios y casas que es crisis energética que tengamos la energía aunque sea el precio de una pizza de una taza de café que no tengamos que preocuparnos por ese costo y que lo podamos invertir en ir al cine en ir a un shopping sin frazada en viajar en comprarnos un celular nuevo a pesar de que no le guste González Fraga o un plasma o un auto o padecer esto que el diario Clarín lo pinta muy bonito el aumento de las tarifas impuso nuevos hábitos de consumo en edificios y casas y cuáles son esos hábitos de consumo los hogares están más fríos pero la gente busca la manera de no sentirlo tanto al menos mientras está en la cama en la empresa MAPA aseguran que este invierno hubo un gran crecimiento en la venta de bolsas de agua caliente nosotros de paso a paso el chivo tenemos un programa aquí hay uno de los hay dos perdón hay un productor José Guala ya productor de un programa que tenemos en Radio Rebelde y además un miembro integrante de ese programa Radio Rebelde todos los días de 9 a 11 de la mañana de lunes a viernes esa M750 y acá 740 perdón de tantos números a M740 les digo esto ¿por qué? porque nos mandaron este artículo uno de los oyentes nos dijo miren esto que está saliendo no había leído lo que está abajo y esto mientras hacíamos el programa yo leo que está en la bolsa de agua caliente ahí y entonces llamamos a esta empresa MAPA esta empresa MAPA logramos a través de un excelente trabajo de la producción logramos entrevistar a la jefa de producto de las bolsas de agua caliente de esta empresa y entonces la jefa de producto nos cuenta que tienen una diversidad enorme de bolsas de agua caliente hay bolsas de agua caliente con forma de corazón para isasit textual para los románticos hay bolsas de agua caliente para niños con pescaditos y estrellitas hay bolsas de agua caliente que vieron que están cubiertos por un polar que esas son las bolsas de agua caliente que pasan frío entonces van recubiertas de polar pero que es lo que nos dijo que el 100% de la bolsa de agua caliente son importadas importadas y que están batiendo récord de facturación entre otras cosas por el tarifazo esto es crisis energética esto es crisis energética cuando los sinvergüenzas que están en el ministerio de energía que es una cámara de empresas con poder ministerial nos obligan nos imponen tener que calefaccionarnos entre comillas con bolsas de agua caliente de corazón pescaditos y pececitos esto es crisis energética esto y crisis energética también es este bodoque y choclo que ven acá que es en la provincia de Córdoba en los últimos 4 meses perdón en los primeros 4 meses del año se produjeron 20 muertos por intoxicación con monóxido de carbono y por hipotermia congelados al menos 20 muertos Instituto Forense de Córdoba por eso es que nosotros decimos que el tarifazo más que tarifazo es un genocidio energético social y económico cuando cierran miles de pequeñas y medianas empresas y comercios porque no pueden porque los costos de la energía los llevan a la quiebra es un genocidio económico un genocidio energético con consecuencias en lo económico y lo mismo en lo social cuando hay 20 muertos es producto de argentinos que no pueden calefaccionarse adecuadamente porque no pueden pagar el gas por garrafas o la electricidad es un genocidio energético y de no haber sido por estos fallos esto hubiese sido muchísimo peor porque estamos hablando de Córdoba no estamos hablando de la Patagonia y ya nos van a empezar a llegar datos de lo que pasó en la Patagonia durante los primeros meses en la Patagonia y en la Puna cualquiera de las regiones más frías de la República Argentina donde ni siquiera tienen leña porque estos son tan ignorantes además desconocen tanto su país que se creen que no sé en Chubut hay bosques y bosques y una selva o en Santa Cruz selvas entonces de ahí van y hachan y bajan la leña y la sacan entonces 20 muertos en los primeros 4 meses del año ¿saben cuántos muertos por las mismas causas hubo hubieron entre 2010 y 2015? uno por año 20 en los primeros 4 meses de este año eso es crisis energética esto es crisis energética entre los otros argumentos que van a escuchar nos faltaba energía eléctrica cada vez que digan nos faltó energía nos faltaba gas nos faltaba petróleo lo primero que ustedes tienen que preguntarle a quien les dice eso es ¿en qué fuente te basás? ¿de dónde sacás esa información? y van a empezar a trastabillar porque es una soncera detrás de otra una mentira detrás de otra que van repitiendo y ya no saben quién fue el primer mentiroso y de dónde salió porque uno recurre a Camesa que es la administradora del mercado eléctrico mayorista que es es la que genera digamos es la que opera el sistema eléctrico opera técnicamente el sistema eléctrico nacional tiene informes semanales mensuales se provee con los datos que proveen las mismas empresas que forman parte de Camesa donde están todas las empresas generadoras y distribuidoras que además está copada por los principales ex directivos de empresas privadas es una gran mafia y ahí es donde fallamos en poder estatizar y nacionalizar todo ese sector mantuvimos una ambigüedad que nos hizo pelota entonces bueno de ahí salen las principales y únicas estadísticas en materia de energía eléctrica fíjense la crisis energética y la pesada herencia cómo fue incrementando acá tenemos la década del kirchnerato de la monarquía acá fíjense cómo fue aumentando la generación que es esa línea fue aumentando la generación y las barritas azules son las importaciones si uno saca el promedio de las importaciones en los últimos 12 años y lo compara con las importaciones de la década del 90 importamos un poquitito menos de energía eléctrica que en la década del 90 con la diferencia de que nuestro PBI creció 4.6 y en la década del 90 1.6 y que el PBI industrial creció 6.2 y en la década del 90 1% nos quedamos sin energía y fíjense cómo fue aumentando la generación en los últimos 12 años o sea que es falso que nos quedamos sin energía aparte la energía no se acumula entonces lo que se genera tiene que ver con la demanda si la demanda aumenta es porque hay energía si no no aumenta el mejor indicador que en todo caso estos señores tendrían que presentar el único el más fidedigno y el contundente para hacernos pelota y decir que no había energía hubiese sido que la demanda cayera a pique porque eso quiere decir que no hay energía la demanda cae porque la energía no se acumula se genera lo que se consume ¿se entiende? nos dicen que un ajuste de tarifas eléctricas se justifica o se justificaba porque consumir mucho es malo escucharon al presidente Macri que consumir mucha energía es malo es de país es de Sudaca es de país atrasado de país berreta consumir mucha energía es malo este gráfico que ustedes ven ahí es la electricidad por persona el consumo eléctrico per cápita y la expectativa de vida y ahí ven la Argentina como creció entre el 71 que es la de abajo y eso es 2011 fue en ascenso fue en ascenso y sobre todo en la década del 90 ahí se produce un retroceso y en los últimos 12 años se genera otro despegue pero lo más importante que es fíjense como la Argentina se aproxima a las naciones subdesarrolladas atrasadas atrofiadas terroristas del mundo Estados Unidos Canadá Noruega Alemania y que quiere decir eso que a mayor consumo eléctrico per cápita mayor expectativa de vida entonces consumir energía eléctrica señor presidente me parece que no es así cuando uno compara el consumo eléctrico per cápita y el índice de desarrollo humano fíjense donde está la Argentina otra vez estamos cerca de los países más atrasados del planeta acá abajo Congo Haití Etiopía Kenia Ghana que son los países de menor consumo eléctrico per cápita son los que les va mejor fíjense el consumo eléctrico per cápita y la cantidad de muertes en niños de hasta 5 años Argentina otra vez cerca del cúmulo de países más atrasados más subdesarrollados del mundo es decir los que tienen la menor incidencia de muertes de niños de 1 a 5 años por todas las causas y ahí arriba en azul el continente africano y sobre todo el África subsahariana y como ustedes saben son los países sí más ricos pero más empobrecidos ahí va dejemos de lado la ironía ahí es donde se producen la mayor cantidad de muertes de niños entre 1 y 5 años son los países que menor consumo eléctrico per cápita tienen George Lanatta George Lanatta nos quiere hacer creer y nos dice y hace poco lo dijo también el presidente en esa excelente entrevista a la periodista mexicana que la Argentina es el único país del mundo que subsidia la energía bueno al señor George lo desmiente el FMI subsidios a la energía per cápita a países avanzados y la República Argentina ahí está la Argentina eso es subsidio en dólares per cápita tenemos adelante Luxemburgo Estados Unidos República Checa Corea Singapur Taiwán Hong Kong Canadá Australia Japón Israel Dinamarca Bélgica Noruega Alemania Gran Bretaña Grecia Argentina Argentina el único país del mundo que subsidia la energía datos del Fondo Monetario Internacional y ahora fíjense acá cómo estamos corridos en los países avanzados así esto es una clasificación del FMI fíjense cómo estamos corridos hacia la izquierda y fíjense cómo estamos en relación a el mismo gráfico pero para el África subsahariana África subsahariana no quiere decir que todos los países son subdesarrollados o trazados ultra empobrecidos ahí hay uno que sobresale que es Sudáfrica Sudáfrica está por delante nuestro después está la Argentina por suerte en este gráfico estamos de ese lado como uno de los países que más subsidia a la energía los países que menos subsidian a la energía son los países más empobrecidos del mundo primero porque no tienen los recursos para hacerlo y segundo porque bueno es un país subdesarrollado y tiene muy poco consumo energético otro de los gráficos y de los conceptos que ustedes van a escuchar único país del mundo que subsidia a la energía los subsidios son malos ¿qué pasa cuando hay a ver los subsidios se dan en los países más desarrollados los países más desarrollados subsidian a la energía Estados Unidos subsidia a la energía ¿saben con qué numerito por año? 700 mil millones de dólares 700 mil millones de dólares ¿eso a qué conduce? ¿a qué impacta que el consumo eléctrico sea mayor? porque los subsidios tienen que ver con un abaratamiento y con una abundancia de la electricidad sobre todo entonces si nosotros trazamos un mapa otra vez que vincula a la electricidad per cápita y al PBI per cápita hay una relación también directamente proporcional más consumo eléctrico producto de una mayor participación del Estado en el sector mayor subsidio a la energía per cápita implica un mayor PBI per cápita acá vamos a la cuestión medioambiental sigo ¿no? está un ajuste de tarifas eléctricas en nombre del dióxido de carbono escucharon a Mauricio Macri que estamos liberando mucho dióxido de carbono ¿no? primero el gas que mata y el gas que debe preocuparnos es el monóxido de carbono el monóxido de carbono mata el dióxido de carbono quizá el presidente no lo sepa pero lo está liberando todos los segundos de su vida cuando exhala la verdad que el dióxido de carbono mata a un ser humano en concentraciones partes por millón de mil a mil quinientos por encima del monóxido de carbono el monóxido de carbono es el gas que se libera producto de la pobreza energética ese gas mata ese gas es el que mata ese gas es el que ya mató a un montón de argentinos producto de la crisis energética en la que nos sumió esta administración conservadora y reaccionaria entonces ¿qué pasa en los países que están a la vanguardia de las famosas energías verdes? Alemania por ejemplo Italia España este gráfico que ustedes ven ahí es cómo se incrementó el precio de la electricidad en Europa producto de la incorporación masiva de las energías verdes eólica y solar ¿por qué? porque son tecnologías muy caras muy costosas que necesitan ingentes subsidios y por lo tanto eso se traslada a las tarifas los europeos están pagando precios exorbitantes de la electricidad sobre todo en los últimos casi 8 años los países que más elevaron la tarifa producto que más elevaron la tarifa en Europa son los países que mayor incorporación de estas energías hicieron en amarillo está Estados Unidos que si bien incorporó muchas de estas energías tienen un sistema energético que depende del carbón y del gas natural que son fuentes muy baratas Italia Alemania Italia es el azul Alemania es el naranja incrementaron casi exponencialmente las tarifas de electricidad ¿y esto qué provocó? pobreza energética en Europa hay 54 millones de bares que no pueden calefaccionar adecuadamente su casa producto de que no pueden pagar las tarifas consecuencia de la incorporación masiva de energías renovables a la matriz como el presidente Macri nos propone acá ¿saben cuál fue el tarifazo en Europa? ¿cuál fue el porcentaje? 15% y generó en los últimos años 54 millones de pobres energéticos nada más que en Gran Bretaña y Gales todos los inviernos mueren 40 a 50 mil personas por hipotermia porque no pueden calefaccionar sus hogares 700 mil jubilados se van antes a la cama porque es la única manera que encuentran para poder calentarse a partir de las 3 4 de la tarde estos son datos de The Guardian son datos de ONGs de Gran Bretaña de Europa de asociaciones de jubilados y pensionados entonces vamos a ese esquema ¿y por qué vamos a ese esquema? bueno porque a las energías verdes y al cuento del cambio climático le conviene esquemas de tarifas más altas de hecho parte del tarifazo de este tarifazo que se aplicó en la Argentina se explica para poder pagar los ingentes subsidios que vienen detrás de estas tecnologías que además vamos a importar un 100% ¿y pueden controlar el dióxido de carbono los países que incorporan masivamente este tipo de tecnologías? no de hecho Alemania Italia Gran Bretaña no pueden controlar sus emisiones de dióxido de carbono este gráfico que está ahí este choclo en realidad son las emisiones de dióxido de carbono de Alemania que en los últimos años sobre todo de que decidieron cerrar su plan nuclear de cerrar todas las centrales nucleares a partir de 2011 el dióxido de carbono empezó a subir ¿y por qué? uno diría pero ¿por qué si van incorporando más energías verdes entonces no logran controlar sus emisiones de dióxido de carbono? ¿por qué? primero porque los molinos aerogeneradores y los paneles solares no vienen de Marte se fabrican en el planeta Tierra y se fabrican en esos países y por cada megawatt que esos por ejemplo un panel solar cada megawatt que genera libera más dióxido de carbono en su fabricación que lo que genera lo que libera una central nuclear y una central hidroeléctrica porque los paneles solares no se hacen de hojas de un árbol ni de ramas ni de fuego que prenden unos cavernícolas como no quieren ser creer Greenpeace y sale el fuego o una lupa uno pone una lupa con el sol vieron que se refleja se proyecta un haz que puede quemar y de ahí nos calentamos como hacía la señora Vargas en su terraza no si pero le están volviendo tirando todo para atrás los subsidios los recortaron casi un 30% están desesperados porque no van a cumplir las metas del acuerdo de París en la reducción de dióxido de carbono pero además ¿por qué aumentan las emisiones de dióxido de carbono? porque cuando el sol deja de brillar vieron cuando la tierra gira ¿no? la tierra gira por ahí Macri cree que el sol gira alrededor de la tierra la tierra va girando entonces el sol se pone ¿no? va del otro lado cuando el sol va del otro lado por ejemplo ahora es de noche no hay sol los paneles solares que están instalados si estuvieran aquí en la Argentina dejarían de entregar energía a la red pero a la noche hay un aumento del consumo porque nosotros todos queremos ver entonces prendemos la luz entonces como queremos ver prendemos la luz hay un aumento del consumo que se da a la noche cuando no hay sol y lo mismo pasa con el viento cuando el viento deja de soplar ¿no? los molinos dejan de girar cuando los molinos dejan de girar dejan de entregar energía a la red entonces cuando hay una altísima participación de estas dos energías y pongámosle que tenemos una noche sin viento y se complica Alemania y a prácticamente todos los países que hicieron este tipo de incorporaciones masivas se les empezó a complicar y los sistemas eléctricos estallaban por los aires porque eso genera un desbalance la ausencia de energía cuando la gente prende más y toca los botones aumenta la demanda pero no hay energía los sistemas colapsan y se funden entonces ¿qué tuvieron que hacer los alemanes que decidieron cerrar sus centrales nucleares recurrir al carbón y al gas sobre todo al carbón porque son las centrales que más rápido pueden prenderse y apagarse empieza a aumentar la demanda el sol ya se fue del otro lado y dejó de soplar el viento y la central se tiene que prender rápido para poder acompañar a todos los alemanes que están desesperados que quieren ver a partir de las 5 o 6 de la tarde entonces tiene que ser una central que se pueda prender rápido la central nuclear no se prende rápido y además las están cerrando las centrales hidroeléctricas prácticamente no tienen de gran volumen entonces tuvieron que recurrir a compensar esa falta de energía con centrales a carbón y las centrales a carbón son las que más dióxido de carbono liberan a la atmósfera por eso Alemania no está la meca de las renovables de la energía verde de Greenpeace está aumentando está contaminando cada vez más y liberando cada vez más dióxido de carbono a la atmósfera de lo que lo hacía antes ahora la pregunta es ¿el dióxido de carbono es malo? ¿el dióxido de carbono es malo? miren pobreza extrema aumenta para este lado dióxido de carbono emitido ¿dónde están los países más desarrollados? los países más desarrollados son los que más dióxido de carbono liberan los países con el menor porcentaje de pobres que son los países más desarrollados son los que más dióxido de carbono liberan ¿y por qué? porque son los países más industrializados el dióxido de carbono es función directa del nivel de desarrollo del aparato productivo industrial índice de desarrollo humano menos dióxido de carbono los países que liberan menos dióxido de carbono son los países que menor índice de desarrollo humano tienen porque no tienen un aparato productivo industrial ni transporte ni servicios que son los principales emisores de dióxido de carbono perdón entonces ¿qué le quiero decir con esto? este cuento del dióxido de carbono que comenzó en el Club de Roma a mediados de la década del 70 y se plamó en un documento un manifiesto el Club de Roma reunió en la década del 90 de los principales corporaciones y popes de occidente y ahí ustedes van a ver que los tipos describieron y está en inglés nosotros lo tradujimos y lo publicamos en el observatorio que el principal argumento que ellos encontraron para poder frenar el desarrollo y el crecimiento industrial y por tanto la competencia de las naciones emergentes era más que decirles frenen su desarrollo cierren sus fábricas fue decirles bajen su emisión de dióxido de carbono porque están contaminando y están matando los osos polares y las focas los pingüinos acá entre comillas igual los quieren seguir matando en nombre de los osos polares los icebergs y las focas dejen de liberar dióxido de carbono porque eso atenta contra las focas los osos polares los icebergs y en definitiva el medio ambiente esa es la manera sutil que encontraron su repticia para que nos creamos el cuento del cambio climático pero en realidad ¿de qué se trata? de que sus aparatos productivos e industriales los empiecen a atrofiar limitar la emisión de dióxido de carbono tiene que ver con una política de limitar el crecimiento y el desarrollo por eso la Argentina de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner si bien propuso metas de reducción de dióxido de carbono dijo no lo vamos a hacer a expensas de atrofiar nuestro aparato productivo e industrial ni nuestro sector de transporte ni siquiera el sector agrario que es el que más dióxido uno de los que más gases de efecto invernadero libera ¿se entiende? entonces el cuento el cuento climático que es Greenpeace y que es todo esta sarta de mentiras porque además el dióxido de carbono es un gas que está logrando que la tierra sea cada vez más verde es cierto que se libera más dióxido de carbono pero no es cierto que sea un gas contaminante de hecho hay regiones del África subsahariana que antes eran regiones absolutamente secas desérticas que producto del mayor dióxido de carbono que se está acumulando en la atmósfera son regiones que hoy por hoy están más verdes y los pobrecitos africanos pueden plantar y cultivar donde antes no podía entonces inclusive hasta es muy relativo como le decía antes es muy relativo lo que pasa que ahí tenemos a Greenpeace al frente del Ministerio de Ambiente y el discurso de Greenpeace del cambio climático favorece al neoliberalismo porque qué es lo que necesita el sector qué es lo que necesitan las tecnologías eólica y solar para poder instalarse precios altos de la electricidad tarifas altas de la electricidad y un consumo bajo para que las redes no estallen y eso lo cierra perfecto al neoliberalismo consumo bajo tarifas caras así es como confluyen intereses entre el Ministerio de Energía de la industria petrolera y el Ministerio de Ambiente manejado manipulado por Greenpeace y con lo que yo les contaba antes de Alemania fíjense como además el gas natural incluso puede cubrir por lo que les decía antes que cuando el sol deja de brillar el viento deja de soplar esa energía que no se genera puede ser cubierta por gas natural y el gas natural quién lo provee la industria petrolera que hoy está al frente del Ministerio de Energía entonces ahí también es donde convergen intereses de me estoy quedando sin electricidad me estoy quedando sin energía en la me olvidé de conectar el cable bueno vamos vamos a avanzar rápido ahora plan energético nacional esto sobre esto nos insisten sobre los objetivos del plan energético nacional nos insisten heredaron una crisis energética cuya única solución es el tarifazo etcétera algo mucho de esto ya les dije se construyeron más de 3.000 kilómetros de gasoductos se construyeron más de 5.800 kilómetros de línea de alta tensión se incorporaron 10 provincias que antes estaban desconectadas del sistema interconectado eléctrico y el dato fundamental que ustedes tienen que de mi punto de vista responder cuando les hablan de crisis energética de déficit comercial que es lo primero que le tienen que decir lo primero que tienen que decir es los objetivos de un sistema energético para y por el pueblo argentino es que el argentino que haya cada vez más argentinos que puedan acceder a servicios modernos de energía cuántos argentinos se incorporaron en los últimos 12 años a los servicios de gas por redes y electricidad 8 millones y medio 8 millones y medio de argentinos se incorporaron a los servicios de gas y electricidad producto de las políticas implementadas por los gobiernos de Néstor y Cristina y llevados adelante por el Ministerio de Planificación Federal evolucionó mejoró la demanda eléctrica aumentó el transporte y la distribución de gas por redes la oferta de energía primaria aumentó y recuperamos YPF recuperamos YPF en 2012 paso rápido todo esto que está acá YPF se recuperó el 16 de abril de 2012 desde su recuperación a 2015 YPF pudo revertir las tendencias declinantes en la producción y en la reposición de reserva de Repsol esa sí que era una nefasta herencia bueno gracias a la recuperación se pudo revertir YPF comenzó a producir más petróleo y más gas para el mercado interno y esto es lo que les molesta de YPF y por eso la están saboteando desde adentro eso que está ahí lo ven ese cuadrado amarillo es como aumentó la cuota de participación de YPF en el sector gasífero y petrolero gracias a la renacionalización empezó a aumentar su participación su cuota de mercado y eso hizo que las empresas privadas invirtieran más a costa de quedarse cada vez con menos mercado ese es el rol testigo de una empresa estatal entre muchos otros ¿no? entonces un poco a modo de síntesis de esta de todo esto que les dije podemos hablar de energía sin antes preguntarnos de energía para qué y para quiénes sin antes definir la energía sin antes elaborar una definición de energía en función de nuestros intereses porque nosotros si elaboramos una definición de energía y nos dicen ellos que hubo crisis energética nosotros les decimos no, momento coincidís con esta definición de energía seguramente no van a coincidir y entonces ahí es donde uno dice perfecto desde tu definición de energía sí existió crisis energética pero no te metas con mi definición de energía no te metas con mi proyecto político y ahora les voy a leer una definición de energía que nosotros proponemos la prestación de servicios de energía adecuada y confiable a un precio asequible de una manera segura y ambientalmente benigna y de conformidad con las necesidades del desarrollo económico y social es un elemento esencial del desarrollo sustentable la energía es vital para erradicar la pobreza mejorar el bienestar humano y elevar el nivel de vida ¿no? está buena ¿creen que esta definición de energía tiene que ver con el señor Aranguren y presidente Macri? no esta definición de energía ¿quién la habrá escrito? Chávez Néstor Cristina Fidel Castro Mao Zedong Naciones Unidas Naciones Unidas porque esto fue parte de la gran censura y del ocultamiento en materia energética cultural cultural porque si esta definición alguna vez se diera a la Nación o Clarín o alguno de los ex secretarios o lobbyistas la hubieran pronunciado y hubieran dicho esto es Naciones Unidas esto es Naciones Unidas ¿qué importa el déficit comercial energético si en realidad la energía justamente por sus precios baratos y su abundancia sirvió para luchar contra la pobreza sirvió para una política de inclusión social y de desarrollo económico porque el PBI en los últimos 12 años creció casi un 90% y si el PBI creció un 90% y como les decía antes un PBI industrial creció un promedio casi 5 veces de la década del 90 es porque hubo energía no porque faltó otra definición de energía y acá les puse quién es pero les leo la parte de arriba si no leen abajo mejor el acceso a servicios modernos de energía limpios y asequibles es entrar a la emancipación socioeconómica por servicios energéticos entendemos la utilidad que damos a la energía o a la aplicación útil de la energía en tareas deseadas por el consumidor como ahora con la bolsa de agua caliente como pueden ser el transporte de una habitación cálida o la luz iluminación y por moderno nos referimos a un relativamente alto grado de facilidad en la obtención de tales servicios esto es de Naciones Unidas para el desarrollo industrial bueno así otras no importa vamos al tema tarifazo tenemos un ministerio de energía o tenemos una cámara de empresas con poder ministerial tenemos una cámara de empresas con poder ministerial tenemos funcionarios que diseñan y elaboran políticas públicas en función de sus propios intereses no en el de los consumidores ni en el del pueblo argentino tenemos el ENRE o tenemos esto tenemos esto por eso es que no intiman a las empresas a refacturarnos y por qué no intiman a las empresas a refacturarnos porque tenemos en el ENRE de los 5 directores 3 directores mayoría uno es Carlos Bastos ex secretario de energía de Carlos Menem cerebro de la privatización y desguace del patrimonio público energético en la década del 90 que además un patriota fue 5 veces testigo de parte de empresas que nos demandaron a todos los argentinos ante el CIADI uno de los directores el otro director Julián Gadane Garade perdón ex titular y uno de los principales directivos de Edenor y Edesur porque pasó por los 2 lugares y el otro director del ENRE es Ricardo Cericade que también pasó casi 10 o 15 años por Edenor y Edesur mayoría en ENRE por eso no intiman a las empresas a refacturarnos este es otro patriota que acompañó que acompañó a Aranguren cuando Aranguren lanzó el tarifazo en enero no sé si no sé si lo recuerdan a él pero sí recuerdan cuando lanzó el tarifazo Aranguren que además migajas para los pobres 150 kilovat por mes para que son migajas que bueno es una barbaridad si queda tiempo después les explico bueno este señor que está ahí que fue 10 veces testigo de parte de empresas que nos demandaron a todos los argentinos ante el CIADI en los últimos 10 años quien es el subsecretario de coordinación de política tarifaria del ministerio de energía es decir este patriota Andrés Chambuclerón que antes de asumir fue que antes de asumir le pagaban las empresas para que él recomendara cómo hacernos pelota y ganarnos juicios multimillonarios ante el CIADI durante 10 años es el que está armando todos los contratos y el que está coordinando y sugiriendo la política tarifaria al señor Aranguren testigo de parte de empresas es economista es economista es un perito las empresas recurren a peritos a ver yo demando del Estado ustedes son del Estado argentino yo los demando por ejemplo eran empresas que no tenían mucho que ver con la energía distribuidoras eléctricas y distribuidoras gasíferas no tienen mucho que ver por lo tanto no tiene tanto conflicto de interés no tiene ningún conflicto de interés entonces yo los demando yo soy una empresa los demando ustedes son del Estado argentino y yo vengo de Italia y no conozco mucho o conozco poco o conozco poco como entrarles al kirchnerismo maoísta y marxista y leninista entonces recurro a algún perdón la expresión sorete doméstico cipallo con experiencia formadito y le digo mirá yo te pago esto dame una mano para hacer los pelotas bueno 10 veces 10 veces Andrés Chamburglerón 10 veces ahora lo interesante de este señor y esos son los mejores lobistas son los que ejercen este tipo de roles pero además escriben porque van también y abordan la batalla cultural este señor escribió muchísimos artículos en la nación y clarín uno de ellos en 2006 preocupaciones otoniales el consumo agregado de gas natural viene creciendo una tasa promedio anual de 4,3 y no lo decía rescatando algo positivo lo decía rescatando algo negativo porque la empresa que él representaba tenía que invertir cada vez más en el mercado interno que él representaba en el CIADI en la demanda otro de los artículos que escribió 2007 las tarifas de los servicios públicos deben reflejar el costo económico de la prestación de esos servicios incluyendo la inversión y una rentabilidad sobre ella un ajuste de tarifas 2007 reducirá el ritmo de crecimiento de la demanda y les permitirá a las compañías invertir en la expansión de las redes y evitar problemas de desabastecimiento en el mediano plazo esta es la forma que tienen estos señores de poder acompañar o de poder como se dice justificar sus inversiones y acompañar el crecimiento de la demanda ¿cómo? haciendo la pelota la tiran abajo la demanda para invertir lo menos posible tener la rentabilidad posible más alta y de esa manera levantarla con palas girarla a su casa matriz etcétera 2007 acá está el porqué del tarifazo no como dijo el sinvergüenza de Aranguren hoy para dejar de subsidiar a los pobres ¿no? ¿vieron que lo escucharon? ¿cómo era eso? ¿cómo dijo? ¿me lo pasaste? que para que los pobres dejen de subsidiar a los ricos ¿no? acá está la explicación de porqué el tarifazo entonces vuelvo con esto así se explica todas estas barbaridades todo esto de el ahorro eficiente entonces nos bombardean de TN y hasta de C5N también diciéndonos tenemos que ahorrar así tal y apagar y prender y fíjense los colores y no sé qué no sé cuánto yo lo que les sugiero humildemente es vivamos todo lo más dignamente posible que podamos la mayor cantidad de tiempo posible que les sea posible entonces no derrochen pero consuman la energía que se les cante al reverendo carajo porque todo lo que se ahorra es plata que va a estos sinvergüenzas y estafadores entonces volver al ventilador el mejor aliado para combatir el calor y la crisis energética y abajo ¿qué dice? el ventilador esto es clarín el ventilador consume mucho menos y produce una agradable sensación de confort yo cuando lo leí me reí también pero ¿por qué no le dicen esto a los formoseños? ¿por qué no le dicen esto a los santiagueños? lo del ventilador a los 55 grados durante casi 3 meses o a la Patagonia con 10 o 15 o 20 grados bajo cero bueno ahí no van a prender el ventilador una tarifa de ajuste porque nos quedábamos sin gas natural falso la producción de gas natural viene incrementándose en 2003 esta parte de manera ascendente y progresiva datos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación este choclo que ven acá lo importante es la línea azul la producción viene incrementándose desde 2003 de producción de gas natural esto que ven acá es el plan gas el plan gas era el subsidio del Estado Nacional para que las empresas inviertan las empresas invirtieron aumentaron su producción de gas y eso fue una de las explicaciones de por qué aumentó la producción de gas y ahora puede venir una crítica como me están haciendo a mí cuando yo publiqué esto por primera vez pero aumentó la producción de gas a través de subsidios pero eso es lo que pasa en toda parte del mundo eso es lo que pasa en toda parte del mundo o sea no es que están mal los subsidios porque ese es el debate que tenemos que dar los subsidios están bien y cuando los subsidios cuando el Estado coloca plata para que se invierta y ese resultado redunda en un aumento de la producción y así es como nosotros tenemos que medir si a una empresa le va bien o le va mal no en función de si pierde o si gana como nos lograron imponer porque uno dice nos dicen en el debate uy pero las empresas van a perder y a mí qué carajo me importa a mí lo que me importa es que la empresa invierta y que yo tenga más energía no si la empresa le va bien o le va mal a ver si invierte es porque le va bien y si se endeuda y bueno macho a nosotros nos endeudaron durante casi 200 años y ellos no pueden endeudarse un par de años de nefasto kirchnerismo un ajuste de tarifas un ajuste de tarifas porque consumo local 2015-2014 concéntrense ahí nos decían y producción es el azul importación es el verde la línea que baja entonces nos decían que importábamos cada vez más gas natural mentira importábamos cada vez menos gas natural ¿por qué? porque la producción había aumentado como para poder bajar esa importación la dependencia extranjera y además en un contexto de incremento del consumo no era que caían las importaciones porque consumíamos menos consumíamos más producíamos más gas natural y las importaciones caían estos son datos no son datos de la Secretaría de Energía de Fidel Castro son datos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y acá importación y consumo importación es lo azul y consumo es la linita otra manera para que ustedes lo vean la caída del 15% esto fue una caída del 15% en importaciones totales que permitieron ahorrarnos el 9% de gas importado de Bolivia y el 20% del gas importado de GNL y lo que quiero mostrarles de esto de estas tablas que es que esta producción inclusive siguió aumentando en el primer cuatrimestre de 2016 ahora la están tirando abajo ahora la están tirando abajo si nosotros proyectáramos digamos pensamos y decimos si esa producción hubiera continuado de gas natural todo este año que hubiese pasado que se hubiese producido un desplome del 30% de las importaciones entre 2014 y 2015 y si comparamos 2015 con 2014 40% se hubieran caído las importaciones de gas natural de haber continuado las políticas populistas y asfixiadoras de lo privado del kirchnerismo porque las empresas privadas gasíferas no invertían ¿no? ¿les quedó claro? en definitiva ¿qué hubiera pasado? esto es la evolución de las importaciones a 2019 acá se hacen negativas ¿qué significa? que pasamos a ser un país que no depende más que se autoabastece de gas natural mediados de 2019 estos son datos proyectando el ritmo de producción hasta los primeros meses de este año proyectando el ritmo de consumo incrementándose en estos últimos años es decir hubiésemos alcanzado el autoabastecimiento aumentando el consumo aumentando la producción sin tarifazo sin saqueo de los bolsillos de la ciudadanía en materia de gas natural 3 años antes de lo que nos propone Mauricio Macri porque Macri nos propone alcanzar el autoabastecimiento de acá a 5 o 6 años 16 más 5 21 22 también 5 o 6 años en un contexto de tarifazo de desplome del consumo de las empresas gasíferas ahora reciben subsidios multimillonarios casi 4 mil millones de dólares y no tienen que presentar ningún plan de inversión al Estado de hecho pueden exportar gas natural si quieren porque se les permitió exportar gas natural la excusa es porque los países de la región pueden sufrir también crisis energética y situaciones de emergencia entonces ahí salimos nosotros a exportar gas natural claro pero eso es un es un swap que está haciendo el señor Aranguren para que otra vez volver a exportarle gas a esa empresa Metanex que yo les hablaba antes traemos gas de Chile y le sacamos gas por abajo porque Metanex está abajo un swap ahora están en aproximadamente 4 mil millones de dólares el 80% de la tarifa lo compone lo que reciben lo que perciben las operadoras las gasíferas del 80% nos dicen nos dicen que nos estamos quedando sin gas y sin petróleo bueno ¿qué pasó en 2016? estos son pozos perforados si no se perforan pozos la producción no aumenta cayó un 36% en los primeros meses de este año claro nos vamos a quedar sin gas y sin petróleo pero porque ellos nos están llevando a ese escenario datos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación YPF le recortaron un 25% las inversiones aumentaron los dividendos a sus accionistas y ahí está Montamat un exsecretario de Energía y el señor Emilio Apud como en tiempos de Repsol YPF es responsable del 30% de la producción gasífera en el mercado nacional la están saboteando para que caiga su producción gasífera y por supuesto petrolera vamos rápido a la cuestión eléctrica Edenor y Edesur Edenor y Edesur Edesur a ver el tarifazo eléctrico ¿por qué? escucharon ¿por qué? porque las empresas van a pérdida porque las empresas no invierten porque las empresas nos amenazan ahora una extorsión flagrante porque las empresas van a porque el servicio de calidad porque la calidad del servicio se va a ver reducido memoria y balance de Edesur 2014 ¿qué nos dice Edesur que en los últimos tres años invirtieron como nunca en su historia desde 1992 ¿esto es porque Edesur es maravillosa? no porque el Estado las obligó a invertir cuando creó un fondo el FOSEDE para que realice las obras y sobre todo cuando recuperó ese fondo en 2014 entonces Edesur comenzó a invertir como nunca en su historia no había tarifazo Edesur es distribución ¿qué dice Edesur? que gracias a la creación del FOSEDE la llevó a la compañía a la mayor inversión de los últimos tiempos en el área gracias a la creación del Fondo Fiduciario Estatal y de una política de la política acá mahuista leninista marxista la empresa invirtió como nunca en su historia se supone que eso es algo positivo ¿no? y debajo que dice que el Estado invirtió 2.248 millones y ellos 1.800 millones en realidad esos 2.248 millones salía de un monto adicional que pagábamos todos nosotros bueno los usuarios de Edesur por eso les molestaba tanto esas inversiones porque eran inversiones que ellos se veían obligados a trasladar las obras de infraestructura que además las listan todas pero que era plata que poníamos nosotros que además ellos habían subejecutado cuando el Ministerio de Planificación decida recuperar el fondo en 2014 intima a las empresas a invertir esa plata y las empresas invierten esa plata y también invierten ellas mismas y además producto de la crisis energética ¿no? les incrementa la capacidad de la potencia un 21% se supone que a una distribuidora le va mejor cuando más energía tiene para entregar más factura la empresa reconoce como algo positivo que incrementó la energía que tenía que entregar al sistema Edenor crisis energética fíjense cómo aumentó la demanda ¿no? por eso una crisis energética aumentó el consumo aumentó el consumo crisis energética y fíjense cómo se justifica el tarifazo Edenor no invertía por eso reconoce en su memoria si balanza que realizó la inversión que la inversión creció exponencialmente entre 2011 y 2015 ¿eh? llegó a 6.000 millones de pesos y fíjense lo mal que le fue a Edesur el año pasado el último año de Kirchnerato 1.342 millones de pesos utilidad neta Edesur es decir Edesur invirtiendo como nunca en su historia realizando obra de infraestructura utilidad neta positiva de 1.342 millones de pesos el último año y no necesitó que se incremente la tarifa ni en un centavo Edenor ¿qué dice Edenor? que ahí no lo van a leer 1.142 millones de pesos de utilidad neta Edesur el año pasado entonces ahora ¿qué nos dicen? que si no le sale el tarifazo las eléctricas sufrirán la calidad del servicio entonces la Nación todo un choclo que como no le sale el tarifazo va a haber una insuficiencia de fondos disponibles lo que va a poner en riesgo las operaciones la paralización de las inversiones recorte de otros gastos operativos de los cuales los salarios representan un 80% dicen advierten extorsionan las empresas Edenor y Edesur si no le sale el tarifazo la pelea por las tarifas comenzó a afectar la calidad del servicio temen que las empresas no tengan los recursos para pagar sueldos memoria y balance de Edenor del año 2015 publicado este año ¿qué dice Edenor? sin haber aumentado un solo centavo la tarifa de electricidad del Estado Nacional que durante el año 2015 se incrementó la planilla de empleados un 8% y celebran que lo hayan podido hacer en paritarias cerrando acuerdos maravillosos entre el Ministerio de Trabajo y el Sindicato de Luz y Fuerza y la empresa por supuesto 8% creció la plantilla de empleados el año pasado y ahora no pueden pagar los costos operativos entre ellos los sueldos si no les sale el tarifazo los costos operativos ¿cuánto les aumentaron a la empresa el año pasado? un 18% un 18% que es lo azul y entonces nos dicen que sin tarifazo no van a poder hacer frente a los costos operativos y la calidad del servicio se va a ver afectada esa tabla ese despilote que ustedes ven ahí son los datos son los indicadores de memoria y balance de NOR del año pasado y qué pasó les leo textual lo que está escrito ahí a pesar del constante aumento de los costos de operación el 18% y la demora en la obtención de incrementos tarifarios en los últimos años el resultado de las acciones de inversión mantenimiento y operación de red ha logrado mantener un nivel de calidad de servicio aceptable siendo la frecuencia media de interrupciones el tiempo total de interrupciones en los últimos 6 años los que se detallan a continuación y qué se detallan a continuación primero que la satisfacción de los clientes aumentó en los últimos años y ahí este es de NOR violeta y fíjense que interesante esos son datos de NOR agua arriba gas natural perdón gas natural es el azul la satisfacción de los clientes por la distribuidora agua roja en el último en el último año aumentó la satisfacción de los clientes en todos los servicios públicos esto es producto de que hubo mejoras y hubo mejoras en el NOR es cierto que padecimos cortes es cierto que es un desastre es cierto que muchísimo para mejorar pero es cierto también que en el último año se produjeron obras de infraestructura en distribución como nunca se habían realizado y eso de NOR lo refleja es esto que están ahí abajo miren el tiempo total de interrupciones son datos de DENOR de todas esas tablas que yo les mostraba antes mejoró un 18% mejoró un 18% la cantidad de cortes por clientes mejoró un 5% en el último año datos de DENOR entonces entonces si la empresa si la empresa en palabra de DENOR vamos a leerlo un nivel logró el año pasado un nivel de servicio aceptable o una prestación de servicio público concesionado en condiciones seguras se verificó en ausencia de tarifazo en presencia de un aumento de los gastos operativos y de haber incorporado un 8% más de empleados y el servicio lo mejoraron ostensiblemente y todo esto en un incremento del consumo eléctrico sin aumentar un solo centavo la tarifa y ahora nos dicen que si no les sale el tarifazo no van a poder pagar los sueldos no van a poder invertir el servicio se va a ver perjudicado en su calidad el problema es que no les sale el tarifazo el problema en todo caso es que quieren una rentabilidad excesiva o el problema en todo caso es siendo benévolos que la hiperinflación macrista les llevó los costos al demonio el problema es el tarifazo o el problema es la inflación deliberada de esta administración conservadora que les llevó los costos operativos al quinto infierno y por último nos dicen que en nombre del federalismo vieron en nombre del federalismo las provincias pagaban mucho más cara la electricidad primero que dependía de las provincias el estado nacional en su área de incumbencia de competencia logró que de nor y del sur paguen por la distribución o sea cobren por la distribución mucho más bajo las provincias no y fue una decisión de las provincias no del estado nacional punto número uno punto número dos el argumento de Frigerio de Macri era que no había federalismo eléctrico y por eso las provincias pagaban mucho más y nosotros mucho menos y por tanto para ser justo con el federalismo todos teníamos que pagar mucho más caro imagínense a Facundo Quiroga diciendo llevando el plano eléctrico al pan o a algo un bien de consumo de aquella época diciéndole a sus seguidores a las masas que lo seguían las masas y las lanzas como decía el gran colorado Ramos diciéndole nosotros pagamos el pan muy caro los porteños y los bonaerenses lo pagan muy barato vamos a hacer que todos lo paguemos caro para que todos nos muramos de hambre eso era federalismo o Facundo Quiroga lo que proponía era a ellos pagarlo bien barato como se paga el pan en Buenos Aires y en la ciudad Puerto porque en todo caso el federalismo eléctrico hubiese sido que todas las provincias el pueblo argentino se pusiera de acuerdo en nombre del federalismo para que todas las provincias paguen igualmente de barato que lo pagaban los porteños y los bonaerenses bueno subsidios ya se los dije y con esto cerramos bueno estos son los ex secretarios de energía que se reunieron hoy con el ministro Aranguren se hacen pelota entre ellos esto lo publicamos en el observatorio se hacen pelota entre ellos ¿por qué? porque herencia radical energética ¿verdad? hablamos de herencia Alfonsín que dijo en este grupo de ex secretarios hay del alfonsinismo del menemismo y de la Rúa y de Duarte ¿qué dijo Alfonsín de la gestión de su secretario de energía Jorge Lapeña que dijo Alfonsín Alfonsín el déficit de las empresas que dependen del ministerio de obras y servicios públicos representa la mitad del déficit fiscal de la nación y así se manifiesta la ineficiencia del Estado de Alfonsín y de sus funcionarios que la sociedad percibe y sufre en los servicios que prestan esas mismas empresas gas débil corte de energía y otras deficiencias conocidas por todos son manifestaciones de la crítica situación de nuestro sistema estatal de servicios públicos este señor Lapeña que le llevó a Alfonsín a emitir esa opinión es quien hoy se reunió con Aranguren para solucionar el problema energético y de la herencia menemista tenemos la opinión de Daniel Montamad que es ese que está allá que es el que yo les decía que fue testigo además para una empresa estornudiense que nos demandó a todos los argentinos que fue el exsecretario de energía de Fernando de la Rúa que dijo asumió en 1999 esta seguidilla de cortes que se ha dado desde noviembre se debe a tres factores atentados a fallos operativos en las empresas o errores humanos y a subinversiones de las empresas que tienen a su cargo el suministro sobre todo en algunos puntos críticos de distribución y después dijo demasiados puntos vulnerables tiene el sistema de generación transporte y distribución que causaron la interrupción del suministro y luego apuntó directamente al rol de las distribuidoras su inversión de capital en recursos humanos por parte de Nore de Suri y del APA entonces Montamat quien hoy se reunió con Aranguren se refirió a la herencia que él recibió en 1999 es decir de la década menemista y la calificaba de esa manera estos son los señores que entre ellos además se critican porque todo esto finalmente lo cerró Carlos Bastos criticando el 80 y el 90 Carlos Bastos es el director del ENRE entonces se critican y se hacen pelota entre sí estos son los personajes que hoy están asesorando a Juan José Aranguren que además son los máximos responsables de haber saqueado desmantelado destruido el sistema energético nacional y último claro somos un país pobre esta frase no es de este señor que es un ignorante y un energúmeno sino de alguien que inclusive desde su nivel de conservadurismo era mucho más inteligente que Aguad que fue un presidente boliviano de 1930 de facto que comenzó fue una especie de Videla de Martínez de Ojunto en 1930 que impidió hasta que llegó Evo a los bolivianos que se hagan cargo y puedan vivir dignamente en función de sus recursos entonces este presidente boliviano que le dijo en 1930 a los bolivianos que Bolivia era un país pobre y debimos vivir pobremente es una forma de salvación por eso mamando porque Aguad debe leer mucho por eso Aguad nos lleva a esta frase de hacernos creer que la Argentina es un país pobre y ahora escucharon a varios gobernadores con Macri diciéndonos que la energía es un bien escaso mentira tenemos reservas de gas y petróleo para 150 200 años es mentira que es un bien escaso así es así es así es pero aparte una respuesta que todos le podemos dar mire señora Aguad en términos de cómo piensa esta gente ningún país pobre es miembro del G20 ningún país pobre señora Aguad construye sus propios satélites dos ningún país pobre construye reactores nucleares y exporta reactores nucleares de experimentación como lo dice ningún país pobre exporta radiosótopos molibdeno 99 uno le habla de molibdeno 99 Aguad y lo que a qué va el tarifazo entonces compañeros y compañeras a que pasemos de ese consumo eléctrico per cápita a volver a la década del 90 para qué para que tengamos ese nivel de excedente la línea roja es el consumo década del 90 fíjense donde estaba y fíjense el salto que pega en los primeros años de kirchnerismo el consumo y eso no es porque incorporamos 800 millones de fábricas en dos años era la capacidad ociosa era la fábrica que ya estaba entonces qué pasó triplicamos el consumo el consumo lo habían planchado en la década del 90 para qué para que se pueda exportar que es lo que ven verde todo ahí y ese amarillo es la importación que tuvimos que importar con la redundancia en los últimos años y por qué porque se exportó ese verde en la década del 90 y los primeros años del kirchnerismo entonces ese es el esquema quieren volver a bajarnos ahí para que les sobre gas natural les sobre petróleo les sobre lomo y puedan exportarlo cerremos con la cuestión de la famosa verdad relativa este es el mapa de las elecciones de cómo se distribuyeron los votos no encuentran cierta semejanza con el mapa que yo les mostré antes por eso la importancia de la cuestión cultural por eso la importancia de pensarnos como dos proyectos políticos antagónicos que esa es la verdad relativa nuestra pero hay una verdad hay algo que convierte esa verdad relativa en absoluta y es que la Argentina no son tres provincias la Argentina no son 100 familias de privilegiados la Argentina mal que les pese son 23 provincias y son 42 millones de compatriotas eso es lo que convierte a nuestra verdad relativa en absoluta porque nuestro proyecto político es el único que puede dar respuesta a las 23 provincias y a los 42 millones de compatriotas no es el granero del mundo el que nos va a alimentar a nosotros por más que nos digan que alimenta a 400 millones de personas no es el granero del mundo el que nos va a dar empleado a nosotros es una Argentina industrial soberana y emancipada y autosuficiente en materia económica y energética entonces una definición de energía que nosotros proponemos en un proyecto político nacional y popular la energía debe ser barata y subsidiada debe llegar a cada vez más compatriotas debe ser una herramienta de inclusión social y lucha contra la pobreza debe ser el motor para una industria de un sector agrario progresivamente modernos y diversificados con ejes de los pequeños y medianos productores y comerciantes motor igualmente de un mercado interno pujante una nación genuinamente federal y una industria cuya competitividad internacionalización creciente nos permita una inserción en el comercio mundial cada vez más alejado del granero del mundo en un proyecto político nacional y popular la energía es un derecho humano porque ahora nos quieren meter este verso de las audiencias públicas y que con las audiencias públicas se va a ellos van a tener habilitado el tarifazo porque van a dibujar todos los números y tienen todo el poder hegemónico de los medios y la verdad que ha sido un error de parte nuestra plantearlo en términos de audiencia pública sí o no el servicio público de gas y de electricidad es un derecho humano por lo tanto no puede tener precios injustificables ni risorio ni una rentabilidad de mercado entonces en un proyecto político nacional y popular la energía es un derecho humano inalienable imprescriptible y tiene que estar garantizado sin memoles en la constitución del pueblo argentino que no es esta es la que tenemos que escribir de cero cuando volvamos como decía la presidenta para volver y ser mejores y fundamentalmente para volver a ser mejores y que no vuelvan estos que están hoy en la casa rosada esta es entonces la mejor forma que nosotros proponemos que si vamos a luchar contra el tarifazo que es un genocidio energético en lo social y económico primero definamos nuestra verdad relativa que es nuestra verdad absoluta porque la Argentina son 23 provincias más de 3 millones de kilómetros cuadrados y 42 millones de compatriotas que si no todo es relativo nos terminan ganando porque nos imponen sus conceptos su ideología y su manera de ver la Argentina que es con ese mapita que yo le mostraba al principio muchas gracias no sé si quedan tiempo para preguntas porque así que le propongo que te estés te parece bien así digamos bueno hola hola no sé si bueno no sé qué sé yo no vamos de a poco bueno dale respondo rápido así ya les pido por favor que las preguntas sean precisas sin largos fundamentos el gobierno anterior había propuesto una quita de subsidios en un principio después puso una quita de subsidios ¿cuál era mi opinión sobre la quita de subsidios? ese quito es el gobierno de Cristina que a uno le parece la gente que vive en un barrio cerrado la tarifa como corresponde la otra que quiero hacer es el tema de YPF si se votó la nacionalización para que no vuelva la tarifa digamos ellos necesitan los dos del congreso ¿qué posibilidades vos ves el gobierno no elegir el Frente para la Victoria que votaron el pago a los fondos buitres ciertas leyes digamos yo creo que son lo suficientemente inteligentes como para no por lo menos ahora no proponer una privatización porque de hecho a YPF la tienen absolutamente infiltrada desde adentro y la producción de pozos de YPF cayó un 27% dato del Ministerio de Energía y Minería de la Nación la caída más grande de 2009 y eso ¿por qué? porque no solamente tiene directores como a los exsecretarios de Energía eso que yo les mencioné antes sino que además hay encargos estratégicos en exploración en producción en todo lo que tiene que ver con los trabajos de campo la inversión de campo tienen a hombres de Chevron a hombres que vienen de Chevron de bueno no me sale ahora bueno a ver el Ministro de Energía Shell que es la principal competidora de YPF en el mercado de los combustibles entonces no necesitan privatizarla por ahora la están haciendo pelota desde adentro como hizo Martínez de Hoz como se hizo en Alfonsi Nimo como se hizo en los primeros meses en los primeros años del menemismo para después justificar en todo caso privatizarla por empresa ineficiente por empresa que no la petrolera la única petrolera del mundo que da pérdida entonces yo no sé si van a van a encararlo de esa manera creo que son inteligentes son eficientes y les está por lo menos ahora les está reductando la infiltración que hicieron desde adentro y yendo a los subsidios primero lo que hay que decir es lo que tenemos que pensar es que los subsidios no son malos los subsidios son una no digo no digo porque lo piense digo porque se parte desde la defensiva en general en materia de subsidios porque nos corren con pero se subsidiaba a tal se subsidiaba a cual o a Arangune como dijo hoy los pobres los ricos los subsidios es una herramienta de política económica que permite en el caso de de la energía tener precios competitivos tarifa social tarifa promotora de la industrialización entonces los subsidios es una herramienta de política que es beneficiosa en función de un proyecto político de inclusión social y desarrollo ustedes vieron los ejemplos además en otros países ahora por eso les puse esto solamente el 3% de los subsidios en los gobiernos anteriores iban para los los barrios más ricos era mentira que iban en su inmensa mayoría a los barrios más acaudalados barrios cerrados solamente el 3% de los subsidios y además el grueso de los subsidios que era prácticamente un 65% de los subsidios iban a más de 2 millones de pequeñas y medianas empresas y comercios a lo largo y ancho del país eran más de 7 mil millones de pesos todos los meses para las empresas los comercios los bares y sus dueños que se quejaban en los bares que pagaban la electricidad una taza de café bueno eso les permitía a ese comercio crecer y crecer y tener cada vez más comensales en sus mesas y ahora ¿qué pasa? ahora no pueden pagar 12 mil 20 mil pesos de facturación cuando antes le venían 2 mil o 1.500 o 3 mil pesos eso era porque estaba subsidiada la energía y claro teníamos un déficit fiscal de la balanza comercial porque éramos importadores pero éramos importadores de gas y combustibles entre otras cosas por la pesada y nefasta herencia que yo les explicaba antes y que no logramos compensarla la íbamos a compensar nos ganaron las elecciones y ahora están tirando todo abajo nos están prometiendo con tarifazo alcanzar el autoabastecimiento de acá 3 meses de acá a 5 o 6 años pero fíjense la palabra que ligan a la palabra autoabastecimiento hay una que van a encontrar siempre no es una meta de desarrollo de crecimiento de incorporación de cada vez más argentino de más industria ¿cuál es la palabra que vinculan con el autoabastecimiento? exportación exportación entonces ellos quieren el autoabastecimiento para tener excedente exportable cuando la exportación de gas y de petróleo hay que prohibirla por constitución nacional porque la Argentina necesita reservas de miles y miles de millones de metros cúbicos y de gas natural de petróleo para poder garantizar el desarrollo de la Argentina que todavía le falta de acá a 100 años yo creo que lo que vos estabas contestando no es otra cosa que redistribución absolutamente eso después los molles molles sería una reserva que está abajo de vaca muerta ¿podés explicar algo? y tengo un artículo acá que habla los dólares sobrarán y será malo por la cantidad de empresas que estaban por invertir en vaca muerta en Argentina las inversiones a ver la cuenca neuquina te lo resumo donde está vaca muerta cayó un 30% la perforación de pozos en estos primeros meses del año que forma parte de la caída de pozos bueno forma parte del sabotaje a la producción de petróleo ¿sí? ¿sí? ah, vos decís petróleo convencional que petróleo no convencional primero los reservorios convencionales en la Argentina son todos maduros están todos por recuperación secundaria o terciaria que es más costosa y lo que pasó es que YPF de la administración Galucho decidió priorizar la vaca muerta en lugar de priorizar la exploración y expansión de yacimientos de petróleo y gas convencional eso fue una política de Galucho de nuestro punto de vista equivocada ¿sí? hubo descubrimiento así y todo hubo descubrimiento importante de petróleo convencional y gas ahora no no hay nada Fede a mí me parece que te faltó respecto al tema de los subsidios plantear la enorme transferencia de recursos de la población digamos a mí me parece que extraerle dinero a la población es parte de esta política digamos yo creo que la quita de subsidios y el tarifazo apunta a eso a empobrecer a la población y a la política global digamos a mantener salarios bajos a que la gente pelee menos en paritarias a que tenga miedo más miedo de perder su trabajo me parece que te faltó en esta exposición como que digo y quisiera escuchar tu opinión sin duda en este plano cuando dije que las gasíferas recibían 4 mil millones de dólares de subsidios y bueno si me faltó decir que la sociedad rural otros 4 mil las mineras 3 mil la quita de retenciones a las exportaciones y a las importaciones de lo que es la gran burguesía nacional aliada al poder financiero a la sociedad rural bueno todo eso más de 15 mil millones o cerca de 12 mil millones de dólares que el Estado deja de percibir y lo están compensando con lo que es la quita de los subsidios a la energía para que nosotros financiemos esos miles de millones de dólares de menos que va a recibir el Estado en sus arcas producto de la transferencia salvaje e inédita de recursos desde los bolsillos de la ciudadanía a los sectores más concentrados y reaccionarios de la economía bueno y después está después matan varios pájaros de un tiro porque haciendo todo eso que logran que el consumo se venga a pique que el sector productivo industrial se desmantele la energía como variable de ajuste te querés una consulta si podrías comentar brevemente qué evaluación se hizo y que por la cual no se continúa o se empezó la nacionalización de los otros eslabones fue una de las grandes tareas pendientes basta ver ahora quiénes son los que están como directores en CAMESA que es la que opera el sistema eléctrico argentino CAMESA está constituida el 20% por el Estado Nacional y el 80% por empresas privadas está copada ya por todos los directivos que vienen del sector privado después está la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica donde están los tipos más reaccionarios bueno en el Nori de Sur son socios están los Caputo están los Mitlin etcétera etcétera y en esta Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica el ex presidente ahora está en el Ministerio de Energía como subsecretario de de Energía Eléctrica y termo es un nombre largo tiene entonces yo miraba todo esto el otro día lo empecé a revisar encontré que todos estos personajes se sacaron una foto con Aranguren y el señor Chambulerón este que yo les mencionaba antes en septiembre o sea Chambulerón siendo empleado de esta firma que representa empresas que nos demandan reunido con los que hoy están encargándose de la distribución y buena parte de la generación de energía eléctrica y eso es lo impactante lo impactante es no haber descabezado esos figurones de ahí no haber restatizado el sector de la distribución de la generación eléctrica que se hizo mucho en realidad porque el sector el Estado aumentó mucho su participación en los últimos 12 años el sector privado también y lo que cayó drásticamente es la participación extranjera pero por supuesto que lo que nos quedó pendiente porque teníamos un sistema ambivalente el Estado obligando participando no me gusta decir interviniendo participando activamente protagónico obligando a las empresas pero por otro lado a las empresas y a estos directivos inescrupulosos y nefastos al frente de la generación de la distribución y aparte de sur ni siquiera es privada de sur depende del Estado italiano entonces ¿por qué el Estado italiano sí y el Estado argentino no? y por supuesto que fue una de las grandes tareas pendientes y si se quiere de las grandes contradicciones que quedaron de los últimos 12 años ¿Anda esto? Buenas noches Buenas noches Bueno, agradecerte el enfoque ¿No suena? Agradecerte el enfoque de la verdad relativa que me parece que es un aporte fundamental y el cúmulo de información que es muy enriquecedor y dos preguntas puntuales vos mencionaste el acuerdo con China en el sentido no mencionaste el acuerdo con China pero sí mencionaste las represas que son producto de un acuerdo que se hizo con China digamos durante el gobierno de Cristina y que en principio quedó en pie y yo recuerdo que en su momento se discutió mucho sobre la férrea oposición de China que cayera ese proyecto precisamente incluso amenazando al gobierno con algunas represalias si eso caía sin embargo vos mencionaste una reducción significativa de la inversión y quería preguntarte digamos algún detalle de esa negociación cómo es que lograron parcialmente su objetivo y la otra pregunta está referida a Bolivia digamos cómo está en este momento la negociación con Bolivia en el sentido de que era nuestro principal digamos proveedor de gas cómo está en este momento esa relación en materia de gas con Bolivia con China no sé si se recuerda una reunión de Macri con la viuda de Tompkins en diciembre donde Tompkins le planteó a Macri que tenía que suspender el proyecto de las represas y Macri a los pocos días hizo una declaración pública diciendo que el proyecto de las represas que era lo que Greenpeace proponía se iba a suspender a la semana recibió Prat-Gai un ultimátum de la República Popular China diciéndole que si ese proyecto se caía iban a activar una cláusula y iban a retirar cerca de 11.000 millones de dólares de la República Argentina en licitaciones ya en marcha y otras por el swap fue por eso solamente por eso que las represas finalmente se van a construir pero con un 30% menos de la potencia instalada para que a la Patagonia no le sobra energía porque ahí lo que están haciendo además es asfixiar a la provincia kirchnerista por excelencia y también con Río Turbio están queriendo extorsionar y asfixiar a Santa Cruz y en cuanto a Bolivia de las declaraciones del Ministro de Energía de Bolivia Sánchez no le están pidiendo más gas natural podría entregar más gas natural las relaciones están básicamente congeladas y bueno está claramente además cuál es el enfoque de Macri no solamente Chile es el Pacífico es romper la alianza estratégica bolivariana el eje bolivariano y atlántico del Mercosur y UNASUR ¿cómo? ah, sí, sí, sí es el negocio de Aranguren es cortito por ahí por ahí no tiene digamos están boicoteando el plan nuclear argentino y el plan de grandes represas hidroeléctricas porque si sale algo en materia nuclear bueno, acá hay especialistas dos personas que están acá adelante especialistas en materia nuclear corríjanme si digo algo mal pero yo creo que hay hay una alta participación de socios del macrismo entre ellos IEXA una de las principales constructoras de Caputo y de Calcaterra bueno, que después Calcaterra vendió no se sabe ahora quién la tiene que están de alguna manera participando de lo que va a ser el CAREN 25 que es el reactores modulares pequeños y también bueno el sector nuclear la verdad que creció y tiene un peso específico propio lo suficientemente por ahora interesante y poderoso como para que no volvamos a la etapa de la fundación mediterránea en este núcleo eléctrica argentina y Cavallo diciendo que la energía nuclear es un gasto superfluo pero por qué atentan contra el plan nuclear yo he visto proyectos de resolución de Greenpeace que tienen sus diputados que proponen la paralización de toda construcción de nueva central nuclear al estilo Alemania y van a ir por eso pero por qué porque la energía nuclear como la hidroeléctrica abaratan el precio de la energía eléctrica y no les conviene entonces qué es lo que les conviene energía más cara y la energía más cara de dónde va a venir de la eólica a la solar y de la termoeléctrica que está definida por los precios que ellos van a fijar porque el Ministerio de Energía como les decía es una cámara de empresas con poder de ministerio entonces lo más importante para o creo que lo que nos tiene que quedar del por qué el saboteo porque a ver en materia hidroeléctrica nosotros tenemos una potencia instalada 32.000 megawatts el potencial hidroeléctrico que tiene la Argentina es de por lo menos 45.000 megawatts 45.000 megawatts no hay país en el mundo que tenga ese potencial y que lo pueda lo pueda llevar a la práctica en realidad por ahí hay otro qué sé yo pero que lo pueda llevar a la práctica porque tiene los recursos el acuerdo con China 4.700 millones de dólares de los cuales no íbamos a poner un peso nociva íbamos a sustituir importaciones de combustibles por 10.000 millones de dólares perdón 4.700 millones de dólares ahora pasamos de esos 4.700 millones de dólares para las represas que la van a bajar un 30% y que solo se realiza por China a 4.700 millones de dólares para instalar 900 megawatts de energía eólica y solar que van a generar casi una central nuclear menos de energía eléctrica y casi menos de la mitad de lo que van a generar las represas por la misma plata endeudándonos en 3.000 millones de dólares y con un subsidio de 1.700 millones de dólares hasta ahora mantienen el precio sostén ah va a subir va a subir a ver forma parte de una guerra geopolítica el factor precio es clave para Arabia Saudita y los países de los OPEP se jugaron inyectaron producción para bajar el precio para poder ahogar la producción de no convencional de Estados Unidos no lo lograron Estados Unidos le ganó la pelea y de acá a algún momento esta parte van a empezar a subir los precios porque además todos los países de los OPEP están viendo ya no tienen más espalda para resistir en sus presupuestos que básicamente se alimentan en base a bueno básicamente no se alimentan de los recursos petroleros esa caída Estados Unidos también la permitió porque asfixió a todos sus principales competidores en el orden geopolítico mundial Rusia Irán Venezuela Ecuador bueno la última pregunta y antes de no bueno entonces a ver no escuché si claro y hay tiempo hay una pregunta más bueno yo le quería agradecer a Fede la presencia yo soy oyente de Radio Rebelde todos los días lo escucho al menos bastante tiempo y me quería referir más que nada con el tema del uso del lenguaje porque esto que se ha instalado me parece con el tema tarifario es una culpa generalizada de todo el pueblo argentino no es nuevo el tema de la culpa ha sido tratado y ha sido utilizado por el poder históricamente en este caso vuelven a insistir con instalarnos esa culpa y yo lo que te quería preguntar puntualmente el tema del subsidio el subsidio hablo del lenguaje porque creo que habría que cambiar esa palabra porque el subsidio no no es realmente una palabra adecuada para que la gente entienda la patraña que están haciendo estos tipos nos están haciendo pagar cinco veces lo que ya está pagado nada más que eso o sea a mí me parece que no es un subsidio esto estoy totalmente de acuerdo es una patraña que nos están metiendo acá en la cabecita como una culpa nos metieron nos metieron en la cabeza que cuando el Estado participa de un sector interviene y la intervención es una palabra bastante desagradable intervención quirúrgica cuando algo interviene algo que interviene estás interviniendo algo que duele algo que se mete por la ventana algo que no es propio de eso donde se está metiendo ustedes creen que es casualidad que hayan usado esa palabra y nosotros no hayamos imponer en realidad que el que interviene es el mercado cuando el mercado se mete en un área donde no donde no tiene que estar pero para ahí tenemos que ganar la batalla cultural y decir acá lo natural es el Estado lo que viene de afuera es el mercado por lo tanto el que interviene es el mercado ahora ellos nos ganaron y nosotros mismos decimos intervenimos en el Estado intervino lo que te quería preguntar porque sería importante yo creo que en términos económicos para seguir la lógica de estos atorrantes es la suma de consumidores la suma de aumento de energía eso al Estado ese excedente que ha generado el aumento de la energía ha generado al Estado un 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 una toma de impuestos y de o sea esto el Estado ha tenido una lógica en eso creo que ya sé dónde a ver claro o sea hasta qué punto cuando cuando se critica el déficit energético por de 6 mil o 7 mil millones de dólares producto de estos famosos subsidios lo que no se está analizando ni ha analizado nadie ni hemos analizado nosotros partiendo de ahí a diferencia de a ver la energía en realidad el déficit fiscal la la participación en el déficit fiscal primario o sea del déficit fiscal total de la energía en los últimos 4 o 5 años en realidad estuvo salvo algunos meses de 2015 eso lo estamos viendo ahora nosotros pero en los años anteriores fue inferior al déficit de la balanza comercial de automotriz de turismo de piezas y partes de bienes de capital y un déficit del que no se habla y que es el mayor que es la renta agraria en mano de la oligarquía argentina ese es el peor de los déficit porque si nosotros recuperamos esa renta tenemos que sumarle unos 30 40 mil millones de dólares más o por encima de lo que sería un déficit convencional que nos quedaría por encima entonces nosotros no tuvimos en cuenta ese factor que el déficit energético no fue el mayor el que mayor influyó en el déficit fiscal primario pero así todo el déficit fiscal energético a diferencia del déficit en turismo por ejemplo que es la plata que se va afuera y que no la ves más el déficit fiscal energético producto de que el estado se hace cargo y pone importa para que todos los argentinos podamos tener un precio accesible en los empresas todo lo que yo les mencionaba antes no se midió el impacto en la generación de empleo en la generación de consumo en el proceso de reindustrialización no se midió no hubo indicadores entonces claro ahí también no ganaron pero es por lo que vos decís porque nosotros de nuestra parte no pudimos imponer indicadores propios lenguaje propio de hecho nos corrieron durante cuantos años que la Argentina estaba aislada del mundo y nos venían con un indicador que es un indicador que se llama el índice de competitividad que elabora unos cerebros de Suiza del instituto politécnico de Zurich donde salió Einstein y otros grandes cerebros ahí elaboran un indicador del grado de integración o aislamiento de un país al mundo obviamente nos dio horrible cuál es el principal la principal variable de ese indicador para medir el grado de proximidad cultural de un país o no al mundo la cantidad de McDonald's per cápita y nosotros no pudimos tener un indicador propio para decirle a estos tipos y al pueblo argentino porque estamos cada vez más integrados no al mundo a los países que más nos conviene para el desarrollo de nuestras capacidades y nuestra fuerza productiva bueno un aplauso si brillante muchas gracias compañero permítame si compañero compañeraso muchas gracias a ustedes paso dos o tres avisos imprescindibles bueno un nuevo agradecimiento a la gente de tiempos modernos mañana ahora ahora se estuvo transmitiendo en vivo en el canal sudestadatv.com mañana a las 17 horas se repite toda la toda toda la charla así que aprovechenlo aprovechenlo y y podan verlo finalmente una preguntita algún material que nos puedas recomendar algún link tuyo alguna algún lugar donde podamos encontrar esta información un poco más primero bueno como les decía antes todos los días varios de los que están aquí presentes también hacemos radio en radio rebelde que es AM740 y tenemos un programa todos los días de 9 a 11 donde la cuestión energética además por coyuntura bueno porque nos dedicamos a eso lo tratamos y después toda esta información que vieron acá están distintos informes en el portal del observatorio que es www.oetec.org muy bien finalmente recuerdo a las 17 horas mañana en sudestadatv.com muchas gracias a todos los que estuvieron presentes les recordamos resistiendo con aguante Vicente López nuestro Facebook allí pueden encontrar las actividades que hagamos y los invitamos a venir a comunicarse con nosotros todos los domingos por ahora asambleas abiertas a las 17 horas aquí en tiempos modernos y la última el último aviso que me han pedido unos compañeros que están presentes se proyecta el día el viernes la película La Guardería seguramente ustedes han oído hablar del grupo de niños que estuvieron en una famosa guardería en Cuba se proyecta aquí a las 18 horas con la presencia de la directora Virginia Croato bueno nada más y muchas gracias a todos compañeros aplausos 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 aplausos